Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues esta vez en una transmisión especial estamos en la previa del partido de Chapulineros de Oaxaca MRCI en contra de los Tiburones Rojos de Veracruz. Por primera vez vamos a tener en vivo las acciones de este partido importante para los Chapulineros que están buscando su calificación a la liguilla y tengo el gusto de saludar a mi compañero y amigo Gustavo Gutiérrez. Gus, ¿cómo estás? Es un placer saludarte Alfredo, muchísimas gracias y bueno como ya lo comentas la previa de este gran encuentro donde bueno aquí van a pasar muchas situaciones una de ellas es de que si nuestros Chapulineros de Oaxaca MRCI obtienen este triunfo que no siento que lo van a realizar el buen trabajo que han hecho a lo largo de esta temporada bueno pues estamos hablando de que entrarían ya en automático a la liguilla. Así es que no se pierda este premio de Chapulineros de Oaxaca MRCI y enseguida, enseguida nos vamos con este gran encuentro con la crónica de mi compañero Pablo Vázquez, Alfredo. Así es, tenemos un partido importante para los Chapulineros que han venido teniendo un buen desempeño en este torneo, actualmente en el grupo 3 están en lo que es en el tercer lugar con 24 puntos y un partido pendiente contra Puebla que de ganar ese partido bueno pues prácticamente ya estarían asegurando su lugar en lo que es la fiesta grande de la segunda división Premier. Tiburones Rojos de Veracruz que bueno es un equipo que no tiene derecho ascenso por ser de la categoría Premier por ser filial de de lo que es los Tiburones Rojos del Veracruz de primera división viene rezagado en lo que es el grupo en el lugar 13 ya muy lejos de una posible de una posible calificación con tan solo 12 puntos. Recordemos que Chapulineros de Oaxaca solo ha perdido un partido en casa y fue contra Pioneros de Cancún que es el líder de la tabla no solo del grupo sino de la tabla general con 33 puntos una magnífica temporada de los Pioneros de Cancún que ha ganado 10 partidos de 12 solo un empate y una derrota y bueno son los favoritos para para alzarse con el título en esta división Premier pero bueno Chapulineros metiéndose a la liguilla va a ser importante y va a ser un rival duro aquí en lo que es el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Y esperemos que los Chapulineros salgan con la vocación ofensiva que han tenido va a la portería Rafael Amador en esta ocasión no bajó lo que es el Gori de Alebrije seguramente va a tener participación el día de mañana con el equipo digamos con el hermano mayor de Chapulineros y por eso en esta ocasión defenderá la puerta Rafael Amador que bueno acaba de subir de lo que es el equipo filial de Chapulineros de Tigrillos Dorados MRCI y bueno está teniendo una muy buena actuación este joven portero que ha demostrado muy buenas condiciones y esperemos que bueno el partido se desarrolle en un buen espectáculo ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ha sido los partidos de Chapulineros Chapulineros veremos que es lo que resulta de este encuentro en donde se espera que siga teniendo siga manteniendo su fortaleza aquí en casa Chapulineros. Bueno pues a lo que comentas con respecto al trabajo que ha hecho el Capi Ayala con estos Chapulineros ha sido excelso hasta esos momentos y ya lo comentas el equipo de los penores de Cancún se encuentran en ese primer lugar con tantos como 33 puntos y abajo se encuentra el equipo de Tlaxcala FC con 25 puntos y enseguida nuestros Chapulineros de Oaxaca con 24 puntos. Así es que muy importante este juego como ya lo comentas muy abajo se encuentra el equipo de los tiburones rojos del Veracruz. Aquí será muy importante ese triunfo porque en caso de ganar estará escalando algunos puntos y hasta podemos comentar lo que podría de cierta manera quedar en una segunda posición. Así es ganando este partido y el que tiene pendiente pues prácticamente dejarías la escala en lo que es la segunda posición del grupo. Hay que recordar que están acomodados de igual manera los equipos Premier y los equipos que no son Premier y de ahí la importancia de que Chapulineros gane porque los dos equipos que están arriba de él en la tabla no son Premier. Entonces sí estarían ocupando espacios de lo que es la lucha por el ascenso. Importante que Chapulineros siga pesando en su casa donde bueno ha obtenido buenos resultados. Le ganó a la América, le ganó al Real Cuautitlán, le ganó a Ocelotes. Te comento nada más con esto a lo que comentamos de que logra el triunfo el equipo de Chapulineros de Oaxaca ya que abajo abajito se encuentra Orizaba y Puebla FC Premier que también el primero está con 23 puntos y enseguida Puebla con 21 puntos. Y es que aquí va a ser crucial este encuentro. Sí, de hecho con Puebla, pues bueno Puebla es Premier, no está, digamos no es competencia para Chapulineros en lo que es la calificación, pero sí podría ser un escalón para Chapulineros el ganar ese partido pendiente para así obtener un mejor lugar en la tabla y tener la posibilidad de recibir en casa lo que ya sería en la liguilla, ¿no? Seguimos revisando los resultados de Chapulineros como local, le ganó a Ocelotes 3 por 0, después empató con los Pumas, con mis braveses Pumas Premier. Sí, 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 aquí se les escapó el triunfo a los Chapulineros. No, un partido de Chapulineros se cansó de fallar frente a la portería de los Pumas. Sí, sí, bastante. Bueno, se pudieron haber llevado 6 o 7 goles los Pumas, pero no aprovechó Chapulineros. Y de ahí vino la derrota con Pioneros de Cancún, un 2 por 0 claro de este equipo de Pioneros que está robando Pioneros de Cancún. Y de ahí, bueno, vino un doloroso empate la jornada pasada con Cruz Azul Premier en donde Alebrijes, perdón, donde Chapulineros tenía todo para ganar y de hecho nos anulan un gol que estaba en buena posición el jugador de Chapulineros, pero también en la definición dejaron ir muchas oportunidades de gol y ahí es donde se le escapa el triunfo ante un Cruz Azul que vino a encerrarse, que vino a destruir el juego de los Chapulineros. Y pues le salió un contragolpe, un penal, un error ahí en la defensa de Chapulineros y nos terminó costando la victoria en este partido. Pero bueno, estamos seguros de que hoy, hoy en el estado tecnológico los Chapulineros van a retomar la senda del triunfo. Importante porque después de ahí viajan a Tlaxcala en un duro encuentro, Tlaxcala también está luchando en lo que es la tabla en el segundo lugar. Y obviamente tienen que salir a ganar, aunque siempre, siempre se le ha complicado a Chapulineros la plaza de Tlaxcala. Es una cancha muy dura y luego regresamos para recibir a Inter Playa del Carmen. Bueno, pues excelente labor por parte de los Chapulineros y van a tener que trabajar bastante. ¿Qué te parece, Alfredo? Si nos vamos a un corte y continuamos en un momento en esta previa. Chapulineros de Oaxaca te invita a ver la transmisión totalmente en vivo de su partido contra Tiburones Rojos de Veracruz Premier. Este viernes 4 de noviembre a las 6.45 de la tarde por el canal 152 de Easy o www.mbmtelevisión.com. No te lo pierdas, solo por MVM Televisión. Televisión en movimiento. Por única ocasión, este viernes 4 de noviembre, tus programas favoritos cambiarán de horario. El sitio 6pm, transmisión del partido Chapulineros en vivo, 6.45. Noticiero con Delfino Antonio Vázquez, 9pm. Y punto final a las 10 de la noche. No te lo pierdas, MVM Televisión en movimiento. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos información de nuestro compañero Pablo Vázquez que se encuentra en el estadio. Nos está informando que el equipo de Veracruz tuvo problemas para entrar a la ciudad de Oaxaca debido a los bloqueos que son poco comunes aquí en la ciudad de Oaxaca. Esto es correcto, qué pena. Pero que ya están en el estadio, sin embargo, llegaron tarde a lo que tenía que ser, pues lo que tenían programado. Y sin embargo, bueno, vamos a ver. Y también, bueno, cambios en la alineación. Como comentábamos ya, Rafa Amador va de titular hoy. Perfecto, muy bien. Este, buen portero, muy bien. Y, este, pues bueno, qué triste que, pues por estas cuestiones en Oaxaca. Pero bueno, ya están ahí en el seo tecnológico y ya va a empezar. También hay que recordar que este jugador, Von Putzlitz, no va a poder tomar parte por estar suspendido después de una expulsión que sufrió el partido pasado. Se parecen a la América con las indisciplinas, pero bueno, qué triste. Oye, quiero mandarles a algunos, este, muchísimas gracias a Jair Hernández Toledo. Un abrazo, mi amigo. Tenemos a Paz Ross, muchísimas gracias. Y a Eber López siguiendo precisamente esta transmisión, esta previa entre el equipo de los chapulineros de Oaxaca y así como de los tiburones rojos del Veracruz. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de cierta manera, ya como lo comentas, ¿no? Esperamos de que se realice en tiempo y forma este gran encuentro. Que estaba pactado en puntos las 19 horas. Perfecto. Me comenta, Pablo, que ya están saltando al terreno de juego los dos equipos. Y tenemos ya aquí la alineación de lo que es chapulineros de Oaxaca. Está Rafael Amador en la portería. Los defensas va a ser Gustavo Becerril. Yofés Jerónimo, el capitán. Alan Hernández, Ricardo Valderas, que por cierto ha sido el chapulino que más tiempo ha jugado, el hombre de hierro del Capi Ayala. Alan Hernández, Omar Toledo, Alejandro Chávez, Rafael Pérez. Hugo Valdemar, Adrián Ayala y el delantero va a ser Manuel Ramsés, que bueno, parece que se reencuentra con el gol este muchacho, que lo hemos tenido aquí varias veces. Y bueno, sale ofensivo el Capi Ayala. Muy bien. En busca de lo que es el triunfo ante estos tiburones rojos del Veracruz Premier. Yo creo que va a ser un buen resultado. Por ahí hay que voltear a la banca de chapulineros, que también tiene gente importante. Correcto. Que en un momento dado puede resolver alguna cuestión que tenga ahí los chapulineros, si es que necesita poder a lo que es. Has mencionado un poco lo que es Rafa, este portero que de cierta manera viene de Tigrillos, sube ahora con chapuz. Entonces, el Gori, como lo comentas, no va a estar o no está dentro de la alineación o de los planes en este encuentro del Capi Ayala. Así es que es una muy buena oportunidad para demostrar todas las habilidades que tiene Rafa y bueno, pues demostrarle al público de qué está hecho. Y él quiere seguir más adelante, él quiere subir, estar en primera división en ese gran portero. Sí, de hecho, desde que estaba en la tercera división con Tigrillos Dorados, demostró muy buenas condiciones. Este arquero fue de los porteros menos goleados en tercera división. Y bueno, aunque todavía le quedaba una temporada más con Tigrillos, decidieron subirlo ya a lo que es la segunda Premier para que, bueno, para que agarrara ya lo que es más experiencia. Y supiera lo que es una liga ya más exigente, un Miguel más exigente. No, nada más estamos esperando que nos den la orden. Ya los jugadores están saltando al terreno de juego. Y hay que mencionar nada más que, bueno, en el goleo por equipo, Chapuleno de Oaxaca está en el lugar quinto. Es la quinta mejor ofensiva de toda la segunda división Premier con 18 goles a favor. Solamente 8 en contra para una diferencia de más 10, que puede ser definitiva a la hora del criterio de calificar. Y bueno, ya llegó el momento de irnos al corte. Despedimos esta previa, pero no se despeguen del televisor. Ya va a comenzar el partido con la narración de nuestro compañero Pablo Vázquez. Nosotros regresamos para los comentarios del medio tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a saludar también a nuestra compañera Dana Audelo, quien está a nivel de cancha. Dana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo Yair. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes y, por supuesto, con todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Los saluda con gusto Dana Audelo. Y desde aquí en el campo de juego les estaré llevando las reacciones de los entrenadores, jugadores y el ambiente que se vive en las tribunas en este partido entre Chapulneros de Oaxaca y Tiburones Rojos de Veracruz. Regreso con ustedes, compañeros, porque ya iniciamos. Y aquí arranca el partido. Estamos en la jornada 13, como ya mencionas, Pablo, y el equipo de Veracruz con esta primera intención. El balón a un lado y será el saque de meta para el conjunto de casa. Así es, estos Tiburones Rojos que hay que comentarlo, Yair, bueno, tuvieron algunos problemas para llegar a la capital oaxaqueña. Por ahí de las 6 de la tarde estaban apenas arribando al Estadio del Tecnológico minutos antes de que dieran las 6 de la tarde. Así es que, bueno, con muchos problemas tuvieron que cambiarse de volada, como se dice, y alistarse para este partido. Así es que vamos a ver cómo les juega también eso a los Tiburones y es en contra. O al final, bueno, pues también lo hemos visto en varios de los equipos que visitan la capital oaxaqueña, se vienen a encerrar y a buscar el contragolpe. Exactamente, vamos a ver cómo le funciona la estrategia para el equipo visitante. Estamos viendo que empiezan los jugadores a tratar de poner la pelota en el terreno de juego. Vamos a iniciar con las alineaciones del conjunto visitante. En la portería tenemos Antonio Monterde con el número 82, Silviano Delgado defensa con el 93, Bayan Zúñiga con el 86, Miquel Guevara va a estar en el medio campo con el número 105, Álvaro Uscanga es defensa con el número 85, Francisco Chévez con el 102, Elias Temich con el 88, Yair Aguilar con el 107, Y en la delantera, Carlo Vázquez y César Benítez serán los encargados de atacar al conjunto oaxaqueño, todos ellos bajo el mando del director técnico, Humberto Andrade. Exactamente, y bueno, rápidamente, nos vamos también con el 11 que manda el Capi Ayala al terreno de juego, y comenzamos con Rafael Amador con el número 81 como portero, Gustavo Becerril en el 82, defensa al igual que el capitán, Josep Jerónimo con el 89, Alan Hernández 90, y Ricardo Valderas con el 83 ya en la media cancha, Omar Toledo con el 106, Alejandro Chávez con el 100, Rafael Pérez 91, también uno de los cerebros del equipo del Capi Ayala, Hugo Valdemar con el 87, Adriana Ayala al 101, y Manuel Ramcés son los delanteros con el 85, así es que, bueno, deseándoles la mejor de la suerte a este equipo de Carlos, el Capi Ayala. Un equipo que está dando la sorpresa en el torneo, vemos la banca del equipo local, checando algunos movimientos, los jugadores listos esperando el llamado de su técnico para entrar al terreno de juego y apoyar a su equipo, cuando vemos que la pelota sale por un costado de la banda, el equipo visitante poco a poco empieza a presionar este terreno de juego del conjunto oaxaqueño, impidiéndole la salida cómodamente, Pablo. Así es, y bueno, también algunos movimientos, los que realizó el Capi Ayala, bueno, con respecto a lo que vimos el viernes pasado, cuando visitó el Cruz Azul Premier a los chapulineros de Oaxaca, por ahí, pues obviamente destaca la portería, ya sin el Gori Robles, y bueno, vamos a atender aquí la jugada, porque Adriana Ayala mete el disparo, con pierna derecha, pero sale totalmente desviado, el esférico de la portería, que cubre el joven David Monterde, así es que, bueno, ya el primer aviso, por así decirlo, todavía no tocó la puerta, la pedrada quedó muy lejos. Un poco desviado, pero bueno, el movimiento de Ricardo Valderas jalando la marca, estamos viendo la repetición, se anima Ayala, el disparo bastante desviado, pero bueno, poco a poco empiezan a agarrar confianza, y eso es importante para que los jugadores se suelten, y busquen el arco contrario. Exactamente, y aquí una vez más, Rafa Pérez en la media cancha, bajando el esférico, y tocando para su compañero Chávez, quien viene muy bien al joven Valdemar, tocando la pelota, buscando a Ramsés Hernández, la bajó de pecho, después no pudo contactar con su compañero, así es que se aviva ahí la defensa, y mete el zapatazo, sacando agua del pozo, y los chapulineros de Oaxaca, como lo hemos platicado durante toda la temporada, estos chapulineros que siempre van al frente, pero cuidado, porque también de repente dejan descuidado atrás, así es que ahora son los tiburones rojos de Veracruz, quienes están buscando, con el número 102, que metía el centro, al final se cruza la pierna de un defensor, chapulinero, el esférico vuelve a tocar en el delantero Veracruzano, y al final es saque de meta para los chapus, pero cuidado, porque así, así lo vimos la semana pasada, y ahí cuando el Cruz Azul nada más aprovechó las pifias, o los errores de la escuadra local, y al final se llevaron un puntito del TEC de Oaxaca. Efectivamente tenemos en pantalla a Rafael Amador, el encargado de cuidar la portería de los chapulineros, en esta ocasión, señalar que la semana pasada estuvo el Gordy Robles, y hoy el técnico Carlos Ayala le da rotación a su equipo, cuando vemos la pelea en el terreno de juego, el equipo de Veracruz está tratando de ser, pues un poquito más ofensivo, presiona la salida del equipo de chapus, y vemos que también le está complicando un poquito los movimientos al frente, el saque de banda corresponde a Ricardo Barberas, y va a buscar tratar de prolongar a sus compañeros al frente. Exactamente, esta banda que fue muy productiva para los chapus la semana pasada, aunque bueno, solamente pudieron conseguir un tanto, y cuidado, una vez más recupera en media cancha, Tiburones Rojos del Veracruz, y por conducto del número 89, tratando de meter el centro, pero ahí está cruzándose muy bien, la defensiva del conjunto oaxaqueño, y ahora una vez más conectando con Adrián Ayala, el 101, que fue de los más desequilibrantes en el último encuentro, así es que, bueno, vamos a ver qué tanto también reciente, la ausencia del joven Paul Bomputlich, uno de los que, pues hoy no aparece ni en la banca, porque salió lesionado en el partido, después de anotar aquel penal que le diera en esos momentos, bueno, les estuviera dando los tres puntos, que minutos más tarde perdieran los chapulineros de Oaxaca. Precisamente en la jornada pasada, el equipo de Oaxaca empató uno con Cruz Azul Premier, cuando vemos este balón al frente, Ramsés no puede llegar a ella, pero aquí está peleando nuevamente el conjunto oaxaqueño, vamos a ver si avanza, y se queda corto el pase, viene el conjunto escualo atrás en la defensiva, como les comentaba, el equipo de chapulineros empató uno con Cruz Azul Premier, la anotación fue al minuto 23 de Edgar Paul Bomputlich, y nos comenta Pablo salió lesionado, y al minuto 67 empataron los celestes, por la vía del penal, a través de Kevin Roberto Estrada. Así es, dos penales, los dos muy bien ejecutados, y, bueno, los chapulineros de Oaxaca, que no pudieron sacar los tres puntos en casa, después de fallar en varias ocasiones, tocaron la puerta, pero al final no pudieron conseguir el segundo tanto. Aquí, Josette Jerónimo, el capitán, jugando con el joven Rafael Amador, uno de los nuevos integrantes de estos chapulineros de Oaxaca, Rafael Amador, que pasó par de temporadas con tigrillos dorados MRSI, y fue parte fundamental también de esos tigrillos de tercera división, para llegar lejos en lo que fue la liguilla pasada, y al final se gana la oportunidad, Rafa Amador, de estar ya en este equipo de segunda división, y bueno, obviamente, cada que visita el Gori Robles a los chapus, pues obviamente, Rafa Amador tiene que ir a la banca, pero sabemos que también tiene muchas cualidades, aquí buscando una vez más a los delanteros de chapulineros de Oaxaca, ahí está Chávez, quien toca para el joven Valderas, y al final, bueno, se está marcando un fuera de lugar, pero fuera de lugar llegó desde que vino el despeje de chapulineros de Oaxaca, me parece que por ahí estaba Adrián Ayala, en posición adelantada, y bueno, hasta ahorita se dio cuenta el señor árbitro central, que su bandera, pues le estaba haciendo la seña de que había un fuera de juego. Y la afición poco a poco, dándose cita en este estadio tecnológico, señalar el gesto que tuvieron los chapulineros, al iniciar el encuentro, regalaron algunas pelotas para los seguidores, y bueno, se agradece el venir a apoyar a su equipo, y que tengan esta cortesía. Cuando vemos aquí al equipo de Veracruz, que empieza a tocar con unos balones largos, la incorporación del número 105, viene el balón al área, viene la cobertura de, me parece que era Rafa Pérez, está mandando a Valdemar, Valdemar Becerril, le está señalando la cobertura, y va a ser el primer tiro de esquina, para el conjunto visitante, Pablo, vamos a ver qué tal manejan el juego aéreo. Sí, exactamente, y más, bueno, trae jugadores altos y corpulentos, el equipo veracruzano, vamos a ver si también juegan bien por arriba, sabemos que Chapus es una de las mejores defensas, ya estaremos también platicando de eso, porque Chapulineros de Oaxaca, no ha notado tantos goles, como se espera en esta temporada, pero tiene muy buena diferencia, en lo que son los goles anotados, y goles recibidos, aquí el cobro de pierna derecha del veracruzano, buscando a un compañero, al final el que se cruza es el joven Alejandro Chávez, peina la pelota, y esta va una vez más, me parece que a tiro de esquina, vamos a corroborar, por aquí nos tapa un poco el graderío, pero bueno, al final es saque de banda para los veracruzanos, así es que lo decíamos, otra de las ausencias importantes, me parece la de Juan Pablo Cosío, él sí está en la banca, pero al final fue el joven Gustavo Becerril, no sé, ahí sí, bueno, es cuestión de preguntarle al Capi Ayala, si es un movimiento táctico, simplemente no estaba al 100 el joven Cosío, que venía jugando como titular, ahora bueno, va a la banca, y es otro de los movimientos con respecto al partido pasado. Sí, bueno, también hay que darle oportunidad a otros jóvenes, que han estado tal vez en, en reposo, porque se viene, bueno, esperemos que se venga la liguilla de este torneo, y hay que tener a todos al 100%, volarón al área, prolonga el atacante, pero la pelota termina, por salida, así es que el guardameta tendrá saque de meta, para el conjunto local. Exactamente, apenas estamos llegando a los primeros 10 minutos, de este encuentro, de este encuentro, 0 por 0, termina por marcar la falta, la primera de peligro, me parece para los chapulineros de Oaxaca, y ahí están los que siempre son los dueños del balón parado, pierna derecha, con el 91, Rafa Pérez, y de pierna izquierda, Alejandro Chávez, con el número 100, Rafa Pérez, está pidiendo, un poco de distancia, al señor árbitro, diciendo, esta barrera no está, a los 9 metros, ahí viene el disparo, tiro centro, prácticamente, para Rafa Pérez, y al final, el esférico, abandona el terreno de juego, y es el segundo, ataque, bueno, por así decirlo, los chapulineros de Oaxaca, poco a poco, se está acomodando, en el terreno de juego. Llegamos a los 10 minutos, y que te parece, Pablo, si vamos al terreno de juego, con Danae Odelo, para que nos comente, cómo está el movimiento en las bancas, adelante Dana. Muchas gracias Yair, pues ya vemos, que Alebrijes responde, y aprieta, en cada saque de Veracruz, el entrenador de Veracruz, ya se levanta de la banca, pero en especial, el Capi Ayala, se detiene, a dar instrucciones, no solamente a los jugadores, dentro del terreno de juego, sino a la banca, los demás jugadores, aquí en la banca, bueno, escuchan, y dan más porras, a sus compañeros, que están en el terreno de juego, es esto, hasta el momento Yair, Pablo. Ahí vemos a los jugadores, atentos, porque saben que, algún movimiento, ellos van a tener que, entrar con todo, y cumplir la función, así es que, muy expectantes, a lo que puede ocurrir, dentro del terreno de juego, vemos que, Alejandro Chávez, abre por el sector de la izquierda, vamos a ver si llega al esférico, Ayala se mueve al frente, para él la pelota, pero la tiene Manuel Ramsés, no puede, señalan una mano, y el árbitro, indica que es balón, para el equipo de Veracruz, que poco a poco, empieza a adelantar líneas, Pablo, vemos que están saliendo bastante, de su terreno de juego, con tal de que provoquen, una cierta presión, en el área de los chapulineros. Así es, Veracruz, que bueno, teniendo el balón parado, pues me parece, que es cuando va a poder, mostrar más peligro, ante la defensiva, de los chapulineros de Oaxaca, aquí, metiendo el balonazo, al área, a ver si alguien la baja, cuidado, porque la está recuperando, Veracruz, saca el disparo, Rafa Pérez, ataja, en una ocasión, y después, bueno, ya estaban cantando el gol, los veracruzanos, pero bueno, se marcó, fuera de lugar, muy bien la tajada, del portero, Rafa Amador, quiero decir, ya estaba confundiendo, con el medio, Rafa Pérez, pero bueno, al final, muy bien, Rafa Amador, porque en esa primera, en ese primer disparo, no hay fuera de lugar, aquí estamos, con la repetición, de pierna zurda, y después, bueno, por ahí parecía, estaba en línea, el delantero veracruzano, bueno, al final, el árbitro, tiene la mejor, la mejor vista, el abanderado, y bueno, al final, se marca, el fuera de lugar, se salvan los chapus, y César Benítez, estaba atento, al contra remate, pero el abanderado, se fue en el lugar, por lo que los cartones, se mantienen, cero a cero, cuando viene, otro ataque, del equipo de Veracruz, por conjunto, de la banda derecha, vamos a ver que hacen, viene con el centro rebotado, pero una llamada de atención, para el conjunto, de Oaxaca Pablo, que tuviera una desatención, en el área chica, imposible, que los dejen rematar, tan fácil, sí, y bueno, estábamos exactamente, comentando, a lo mejor, a balón parado, es cuando iban a tener, las mejores opciones, los veracruzanos, y así fue, con mucho peligro, no puede desviar bien, la pelota, el capitán, José Jerónimo, y después, por ahí se la encuentran, los delanteros de Veracruz, meten en aprietos, al arquero, Rafa Amador, pero sale muy bien, el portero, de los chapulineros, de Oaxaca, ya la primera palomita, para el arquero saltarín, y también, bueno, la primera desatención, de la defensa oaxaqueña, aquí tocando el balón, Veracruz, una vez más, con el balonazo, hacia el frente, pero en esta ocasión, no hay nadie, tranquilamente, va a llegar, al esférico, Rafa Amador, y va a tocar, con su capitán, si por ahí, algunos, bueno, más que el descuido, por ahí también, viene el rebote, fortuito, para los veracruzanos, y le queda, frente al marco, para fusilar, a Rafa Amador, el número 104, el delantero, Carlos Vázquez, se termina, perdiendo, esta gran oportunidad, primera llamada, de atención, también, para la gente, del Capi Ayala, y precisamente, vemos que ya, está en su área, técnica, y tratando de, impulsar a sus muchachos, porque bueno, hay algo que no le está gustando, cuando vemos, balón a profundidad, y bien, la saga, rompiendo la pelota, antes de que llegara, el atacante, de los chapulineros, nuevo tiro de esquina, y otra oportunidad, para que Oaxaca, balón parado, se vaya adelante, en el marcador, vamos a ver, si logran aprovecharlo, fíjate que ahorita, en estos momentos, estamos viendo, al director técnico, del equipo visitante, porque bueno, le estaba preguntando, al bandera, que fue lo que vio, ya le estaba diciendo, el bandera, que si me dio cuerpo, así por las señas, estamos tratando, de entender, lo que están comentando, aquí el tiro de esquina, de Rafa Pérez, y ahora es Chapus, el que quiere buscarla, en el área contraria, pero muy bien, el arquero, mide la pelota, y se queda con ella, y quiere salir rápidamente, con su delantero, el número 106, tocando César Benítez, y ahora contactando, y cuidado, porque es la primera de peligro, y otra vez, Rafa Pérez vuelve a salir, y el arquero, vuelve a hacerlo, ahora con el pie, desvía el esférico, y se le acaba de perder, una vez más, Carlos Vázquez, y es que, Rafa Amador, lo volvió a hacer, en el área. Mostrando, que está apto, para este partido, y para salvar a su equipo, ya en dos ocasiones, en estos primeros, 15 minutos, bueno, quien lo diría, Veracruz, salió respondón, y ya tuvo, dos de peligro claras, y de no ser por el guardameta, ya estaríamos, en serios problemas, Pablo. Así es, y otra vez, de pierna izquierda, Carlos Vázquez, con el número 104, y me parece, que está perdida, la defensa, de Chapulineros de Oaxaca, está en todos los balonazos, siempre, encuentra, un delantero, la forma de bajar el esférico, para alguno de sus compañeros, y después, buscar el peligro, a balón filtrado, fue en esta segunda, jugada de ataque, del equipo visitante, que vuelve a tener el esférico, ahí, lo lleva ahora, hacia la banda izquierda, con el número 88, está jugando, el joven, Elias Temits, y bueno, aquí sí, termina por equivocarse, el saque de meta, va a ser para los locales, y bueno, me parece, que es momento, de tomarse un respiro, y acomodar, a sus jugadores, aquí la repetición, solitario, el número 104, y muy bien, el arquero, primero, tapándole todos los espacios, y después, tratando de, encerrarlo, viviente muy bien el cuerpo, Rafa Amador, y manda, saque de banda, el esférico, otra vez, perdiendo, la pelota, en media cancha, Chapulineros de Oaxaca, ahora sí, la recibe muy bien, Omar Toledo Piñón, se conecta con Chávez, este lo hace con Rafa Pérez, al final, estaban pidiendo la falta, no se las concede, el árbitro central, y la vuelve a tener, el equipo visitante, otro balonazo más, ya por, duodécima ocasión, me parece, estos veracruzanos, están, tratando de saltar líneas, y buscar el error, de la defensiva saltarina, ahora sí, viendo la falta, para los chapus, y el respiro, en media cancha. Se nota que el equipo oaxaqueño, no esperaba, que el Veracruz, se hiciera tan cómodo, en los primeros minutos, de manera tan fácil, les han llegado, esas desatensiones, de la saga, Servicio preventivo, y correctivo, para automóviles, de líneas premium, EPS, Servicio Automotriz, señalar, que el conjunto de Veracruz, viene de golear, en casa, cuatro goles por uno, al FC Politécnico, las anotaciones, fueron de José Monforte, Ronaldo de Jesús Prieto, en dos ocasiones, y Abdiel Cobos, esto en el estadio, de Coatzacoalcos. Así es, un equipo, que ha recibido, muchas goleadas, el Politécnico, también Chapus, se trajo cuatro, cuatro unidades, después de golearlo, cuatro por cero, al Politécnico, hace un par, de jornadas, aquí tocando, el joven Toledo Piñón, con su capitán, este a su vez, retrasa, con Rafa Amador, y el portero, pide disculpas, pues el despeje, fue, hacia la banda, así es que una vez más, la tienen los visitantes, como bien lo comentas, me parece que, si no, no, no se haya el equipo, de Chapulineros de Oaxaca, y sobre todo, no han tenido, la posición que acostumbran, aquí puede ser la buena, Rafa Pérez, levantando el rostro, y tratando de conectar, con Ramsés Hernández, el delantero, no alcanza a meter bien, la pierna derecha, para detener el esférico, que sigue su camino, y bueno, ahora ya lo tienen, los veracruzanos, muy bien, haciendo también labores defensivas, Ramsés Hernández, en la banda, pero al final, comete la falta, y bueno, una vez más, balón parado, para los veracruzanos, saltan líneas, los visitantes, bueno, no alcanzó, ni el defensor, ni el delantero, y la pelota llega, hasta los dominios, del arquero, Rafa Amador, lo comentábamos, Chapus, va a tener, un partido también, de vital importancia, el próximo martes, ya está la, la fecha, para este partido pendiente, que casualmente, es el de la jornada, número uno, si, el martes, 8 de noviembre, el partido pendiente, que mencionas, va a ser contra Puebla Premier, al mediodía, en el estadio, de las instalaciones, del club Alfa 3, y señalar, que Puebla, viene también pegadito, en el grupo 3, de Oaxaca, así es que, de vital importancia, este partido, para alejarse un poquito, y bueno, estar buscando, como siempre, el pase a la liguilla, vemos que Rafa Pérez, viene con la pelota, abre, hacia el sector de la derecha, pero se le escapa, el esférico, y en el último ataque, de Oaxaca, Pablo veíamos, venían cuatro atacantes, del conjunto chapulinero, contra tres de Veracruz, el pase filtrado, era bien intencionado, un poquito largo, pero está faltando, esa calma, como para ser, un poquito más ofensivos, exactamente, esa es la clara imagen, de lo que está sucediendo, con estos chapulineros, de Oaxaca, y por otro lado, los visitantes, que con mucha tranquilidad, tocan, y tocan el esférico, y aquí cuidado, una vez más, hacia la finta, como que iba a venir, con el disparo de volea, el joven 86, Brian Zúñiga, al final, con el centro, el cabezazo, y se lo pierde Zúñiga, frente al marco, de Rafa Amador, descuelga la lámpara, el portero, de Chapulineros, de Oaxaca, y trata de salir, con un balonazo, buscando a Ramsés Hernández, era la oportunidad, de buscar el contragolpe, pero Chapulineros, de Oaxaca, no se hallan, el terreno de juego, está perdiendo, muchos balones, en media cancha, y esto, lo está traduciendo, en peligro, el equipo visitante, ya se dieron cuenta, y vienen una vez más, con el balonazo, buscando al 106, que está haciendo, muy bien, la labor de poste, ahí tratando, de contactar, con alguno de los, de los, ahora sí, de más, pequeño tamaño, bueno, los jovencitos, más veloces, tratando de poner, después el balón a tierra, después de que viene, el balonazo, pero, en esta ocasión, no, pudieron armar, la jugada de ataque, ahí vamos a tener, la repetición, el centro, y solito, solito remata, el joven Zúñiga, y se la pierde, por completo, y todos los chapulineros, que estaban dentro del área, ninguno fue a marcar, al jovencito, con el número 86, si todos, observando la jugada, le faltó fuerza, a ese remate, y era evidente, el enojo del capitán, José Jerónimo, con sus defensas, que no están haciendo, las coberturas adecuadas, y están dejando, a jugadores, que ingresen de manera, solitaria, por las bandas, y eso le ha causado, bastante peligro, al conjunto de casa, vamos a ver, si aquí buscan, hacer la jugada, desde atrás, porque no han explotado, las bandas, como fue en el partido anterior, Pablo, y eso les trajo, pues buenas acciones, y aquí se vuelve a equivocar, ahora el capitán, José Jerónimo, y otra jugada de peligro, porque están perdiendo, en media cancha, balones importantes, y aquí es número 89, con mucha, fortuna, con mucha fortuna, metiéndole fuerza, metiéndole lo que se necesita, dentro del terreno de juego, y sacando el disparo, a donde está bien acomodado, el arquero, Rafael Amador, y ahora Rafa Pérez, haciendo la finta, toca el joven, Adriana Ayala, con Rafa Pérez, viene con el disparo, y a las manos del arquero, pero ya, ya tocó la puerta, el equipo local, los chapus, con el disparo, de pierna derecha, de Rafa Pérez, y poniendo en peligro, ahora el marco, de los visitantes, el balonazo, de la escuadra, Veracruzana, los tiburones, hoy de negro, tratando de meter, en peligro, una vez más, el marco, de Rafa Amador, y bueno, también, otra de las ausencias, lo decíamos, la del Gori, Gori Robles, que también, los alebrijes de Oaxaca, estarán jugando, mañana en este estadio, su último partido, de temporada regular, obviamente, como locales, partido de vital importancia, también, para la escuadra, oaxaqueña, del ascenso, porque, esto ya se está acabando, y todavía, no consiguen, entrar a la liguilla, Sí, contra Correcaminos, un partido, bastante interesante, y sí, señalar que, aquí el conjunto, oaxaqueño, está, pues tratando, de poner el balón, a tierra, como es su estilo, Don Juanito, restaurante, bar y eventos, sucursal, Guayapan, de blanco, con vivos, en verde, fosforescente, y bueno, señalar que también, la porra de los chapus, cada vez, está siendo presente, en la tribuna, con el clásico, chapus gol, para motivar a sus jugadores, y que ellos, pues tomen, tomen mayor confianza, en cada sector, de la cancha, cuando vemos, este, tremendo planchazo, y hay, una serie de empujones, porque bueno, están reclamando, esta dura entrada, que a mi parecer, Pablo, era de tarjeta amarilla, hay que ver, bueno, la repetición, para juzgarla, el árbitro, la marca bien, levanta la mano, marcando el juego peligroso, aquí tenemos la repetición, si es una plancha, los dos, levantan la pierna, pero, bueno, el jugador de Oaxaca, es el que se lleva la peor parte, simplemente juzga, que es juego peligroso, el árbitro central, el joven Becerril, pues si, ya le estaba reclamando, al rival, no, bueno, siempre hay que tratar, comenzar de entrar, con lealtad, no ser, bueno, no buscar lastimar, al compañero de profesión, y aquí, bueno, simplemente, queda en la falta, José Jerónimo, levantando, el balonazo, al área rival, la trata de bajar, Rafa Pérez, y al final, bueno, los chapos, no se hallan, una vez más, vuelven a fallar, en un toque, que al parecer, era de rutina, pero bueno, así son las cosas, estos chapos, y muy diferentes, a lo que vimos, el viernes pasado, donde prácticamente, ligaban muchos, muchos toques, en esta parte, del terreno de juego, yendo hacia, tres, tres cuartos de cancha, pero bueno, en esta ocasión, los chapos, han empezado, pues como la noche, fría, si, bastante frío, no se le ve el fútbol, cuando aquí, Alejandro Chávez, prolonga hacia el frente, vamos a ver si es posible, hasta ahí, porque el equipo, es cual, está bien parado, y busca nuevamente, la salida, ahora por el sector, de la izquierda, nuevamente, la cobertura, es del capitán, Joseph Jerónimo, balón hacia el frente, vean con qué facilidad, están atacando, los visitantes, la pelota rebota, pero nuevamente, se nota, la mala ubicación, del conjunto de caza, están, bueno, le está costando trabajo, encontrarle la forma, a este conjunto, de Veracruz, que viene por todo, y es un equipo, que viene a media tabla, así es que están tratando, de cerrar de mejor forma, el torneo, si, otra de las situaciones, que siempre se ve, y no nada más, en el fútbol, en muchos de los deportes, el equipo, que va, pues como sotanero, de los últimos lugares, del grupo, bueno, termina, haciendo daño, aquí, obviamente, los chapulineros, de Oaxaca, no se tienen que confiar, no tienen que, estar viendo los números, o volteando, hacia la tabla, para después, también, tratar de aprovechar eso, los chapus, tienen que hacer su juego, su fútbol, y buscar, las tres unidades, en casa, aquí, vuelven a tocar la pelota, y eso es lo que tienen que hacer, respirar, y no desesperarse, aquí ya viene el balonazo, Alan Hernández, se equivoca con el número 90, y al final, ya la tiene una vez más, el arquero, Veracruzano, y poco a poco, también va corriendo, el cronómetro, y es otra de las cosas, que hemos visto, en los últimos partidos, sobre todo, en el último partido, con Chapulineros de Oaxaca, y el mismo delantero, Ramsés Hernández, lo platicó, al final del encuentro, el reloj, los presiona, y después, terminan por cometer, errores, errores claros, claros y graves, porque bueno, Ramsés Hernández, fue uno de los que tuvo, una muy clara, frente al marco de Cruz Azul Premier, y al final, no pudo concretar. Llegamos al minuto 26, de esta primera mitad, y en las bancas, estoy, checando, que ya sale, el auxiliar técnico del Capi, allá la Agustín Bandiera, me gustaría ir con Dana Odelo, para que nos comente, si hay algún movimiento, de los jugadores de banca, o todavía están observando, el desempeño de este encuentro. Muchas gracias Jair, como ustedes ya bien lo mencionan, Chapus está tratando, de ocupar las bandas, para llegar, a la portería contraria, como bien lo mencionas también, ya vemos al auxiliar, dando indicaciones, y el Capi se encuentra en la banca, hasta el momento, tal parece no va a haber cambios, Veracruz sigue intentando, abrir el marcador, pero hasta el momento, lleva cuatro faltas, y Chapus solo dos, la porra de Chapulineros, también ya llegó, así que comenzaremos a sentir, más apoyo de la afición. Así es, y bueno, ahora ya tratando de atacar aquí, Oaxaca, por conducto del joven, Adrián Ayala, levanta por la banda de la derecha, iba a hacer el saque de banda, y al final le dice su compañero, el joven Becerril, vete al área, yo meto el balón, hacia los dominios, del arquero veracruzano, al final simplemente fue, el toque hacia atrás, y Chapus trata de armar la jugada, ahora el que se equivoca, es el joven Alejandro Chávez, y eso, eso no lo puede permitir, la escuadra oaxaqueña, que sus jugadores, cerebro, por así decirlo, tanto Chávez, como el mismo Rafa Pérez, por ahí, Marto Ledo Piñón, se equivoquen tanto, en media cancha, porque eso les está costando, hasta el momento, que el que se sienta cómodo, en el terreno de juego, sea el equipo visitante, aquí una vez más, la tiene Chapulineros de Oaxaca, ahora por la banda de la izquierda, tocando, Chapus, Ramsés Hernández, contacta con Rafa Pérez, Rafa Pérez, con Ayala, y Ayala se quita al defensor, y mete el disparo, de pierna izquierda, una vez más, a donde estaba, colocado el arquero, veracruzano, una vez más, toca la puerta, Chapus, pero, no con tanta claridad, como lo hubiese deseado, ya sale con el balonazo, veracruz, y la pelota, va a ser para, el equipo oaxaqueño, saque de banda, por el lado, de la derecha, y José Jerónimo, se seca el sudor, y bueno, dándole calma también, a sus compañeros. Si veíamos la repetición, de esta última jugada, bueno, el recorte, no hacía el disparo, no sale tan colocado, pero es interesante, lo que hace el equipo, es cualo, cuando ataca el conjunto, de Oaxaca, se repliegan todos, en su lado, del terreno de juego, y llegan a atacar, hasta cuatro, a un elemento, del conjunto chapulinero, lo cual les complica, esto genera, que estén tocando, de primera, y así fue como, lograron ilvanar, la última acción, de peligro, del conjunto de caza, poco a poco, está llegando, a la portería, pero bueno, falta también, el factor sorpresa, para que sea más, más importante, este ataque, de los chapulineros. así es, por ahí, alguien se tuvo que, tomar un tiempecito, para atarse, los tacos, y bueno, ahora ya la tiene, una vez más, el equipo visitante, los tiburones rojos, de Veracruz, buscando, por conducto, del número 89, el jovencito, con, Elías Temich, tratando de buscar, la banda, de la izquierda, llegar a línea de fondo, y al final, no consigue, porque uno de los, quiero decir, uno de los jugadores, de Chapulineros de Oaxaca, se cruzó en el camino, metió el brazo, y, se marcó la falta, otro balón parado, ojo, que ya, hace unos minutos, con balón parado, metieron en muchos problemas, a la saga, de los Chapulineros de Oaxaca, vamos a checar, de quién se trata, que va a cobrar, con la pierna izquierda, y van, dos, cuatro, cinco, jugadores visitantes, a buscar el centro, buscando el ataque, y ya levanta, la mirada, el joven con el 86, Temich, mete el centro, peligroso, muy bien, con dos puños, despeja, Rafa Amador, después tratan de hacer, ahí una especie, de media tijera, el jovencito, veracruzano, y el balón va muy desviado, una llamada más, de atención, para la saga, de los Chapulineros de Oaxaca, y nuevamente, el conjunto de Veracruz, como hemos visto, las más peligrosas, las han tenido a balón parado, y es interesante también, Pablo, analizar, el desgaste, que está teniendo, el conjunto visitante, todos vemos, que atacan, que cubren, el terreno de juego, y cuando el conjunto de Chapus, la tiene, van sobre ellos, nuevo ataque, del conjunto chapulineros, viene el centro de Ayala, no llega Ramsés, a este remate, y la pelota, sale lentamente, es saque de meta, para el conjunto visitante, poco a poco, y sin importar, que tan peligrosos, sean los ataques, de Chapulineros de Oaxaca, lo que necesitan, es que Veracruz, sienta, sienta el peligro, sienta que, Chapulineros, se está, enchufando en el partido, y ya, poco a poco, va, ilvanando, dos, tres jugadas, tanto por la banda izquierda, como por la derecha, ahí Adrián Ayala, también, debe de empezar, a tomarse más confianza, y comenzar a desbordar, por una de las bandas, lo mismo, con el delantero, Ramsés Hernández, aquí la toca Rafa Pérez, para el susodicho, el delantero, con el número 85, que se mueve rápidamente, pidiendo que le devolviera, el esférico Ayala, al final, se queda corto, y cruza muy bien, la defensa, del equipo Veracruzano, ahora, el ataque, es del otro lado, de la portería, ahí está, con el número 106, César Benítez, levantando el rostro, metiendo, la diagonal retrasada, pero bueno, no llegó, no llegó su compañero, si se cruza muy bien, Alan Hernández, quien ahora toca, con Rafa Pérez, y este hace lo propio, con el joven, Alejandro Chávez, tocando, tocando, la esférica, Chapulineros de Oaxaca, ahora, cuidado, se estaban ahí, enganchando, los dos jugadores, en media cancha, el árbitro dice, que siga la jugada, y el que termina, por despejar, es con el número 83, el joven Valderas, así es que va a ser, saque de banda, para los Veracruzano, así es Pablo, y los invitamos, para que apoyen, a su equipo Chapulineros, a través de sus comentarios, vía Twitter, nuestras cuentas son, arroba TV Yair, arroba Pablo MBM, guión bajo, y arroba Danae Audelo, a través de estas cuentas, estaremos dando seguimiento, a lo que ustedes piensan, a este apoyo, que también hacen, sobre el equipo de casa, y por qué no, los saludos, o todo aquello, que ustedes quieran, dar a conocer, a través de esta señal, que estamos llevando, en vivo, para todos ustedes, en este viernes, 4 de noviembre, desde el estadio, del Instituto Tecnológico, de Oaxaca, exactamente, que es lo que piensan, si ya también, tienen a su jugador favorito, de estos Chapus, tercera temporada, en esta nueva, edición, de Chapulineros, de Oaxaca, después de muchos años, en los que, este mote, estuvo ausente, en el fútbol, oaxaqueño, vuelven, ya la tercera temporada, en segunda división, Premier, Chapulineros de Oaxaca, y en esta tercera temporada, buscando, su primer pase, a la liguilla, con 24 unidades, están, pues muy cerca, de conseguirlo, a falta de, par de jornadas, más el partido pendiente, que tienen Chapulineros, una vez más, balón parado, que va directo, al área, de los Chapus, y por ahí, se cruza muy bien, Josette Jerónimo, el capitán, ahora también, robando el esférico, y tratando de, levantar, alzar, la, la pelota, pero bueno, no pudo, contactar con uno de sus compañeros, ahora, Veracruz, vuelve a meter, centro peligroso, cuidado con el rebote, y al final, está marcando el árbitro, un tiro de esquina, bueno, no sé de dónde tendríamos que ver, la, la repetición, el disparo fue, muy elevado, fue totalmente desviado, pero no sé si alcanza, a cruzar, alguno de los defensores, oaxaqueños, vamos a tener la repetición, ahí está, primero, con muchos problemas, y después ahí el disparo, bueno, parece que nadie la toca, que está más cerca, es el señor, árbitro, quien dice, la rozó el defensor, chapulinero, y va a ser, córner, por la punta de la izquierda, para los veracruzanos, que en este primer tiempo, están atacando, hacia el, arco sur, del, estadio, Instituto Tecnológico, de Oaxaca, se cruza, Josette Jerónimo, y manda el esférico, una vez más, a tiro de esquina, así como estamos viendo, a estos visitantes, la verdad, están haciendo su partido, muy bien planteado, la verdad es que, le está costando mucho, al equipo oaxaqueño, salir con balón dominado, y ellos están aprovechando, muy bien, todos los balones, parados, si, por momentos, parece que el conjunto de casa, es el cuadro jarocho, y está muy bien acoplado, a este terreno de Jueno, y bueno, va a venir el tiro de esquina, por el sector, de la derecha, vamos a ver, si empiezan los movimientos, en el área, cada uno, trata de quitarse la marca, el árbitro, está viendo, a la distancia, por ahí, algunos jalones, y aquí viene, el cobro, va a venir el centro, el portero, se queda, con este rechace, y vamos a ver, si la defensa logra, pues, mandarla a un costado, viene el contrarremate, y no pasa nada, nuevamente, pues, Chapus, tratando de poner orden, en su área chica, porque los escualos, siguen insistiendo, de una u otra forma, y fíjate que otra, también de las cosas, que hemos estado notando, es que con el arquero, Rafa Amador, bueno, no sé si hay alguna, cuestión que le esté molestando, algo que no, bueno, no le dé la confianza, pero en ninguna ocasión, ha tratado de quedarse, con el esférico, en todas, ha ido, con los dos puños, los, bueno, ahora sí que los rechaces, han ido, pues, a un, jugador de Veracruz, que siempre ha tratado, de meter también, de nueva cuenta, el disparo, hacia el marco rival, bueno, hay que checar, esa cuestión, con Rafa Amador, se ha visto muy bien, con los pies, se ha visto muy bien, a la hora de estar, en el mano a mano, pero, en balones aéreos, no, 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 para salir con todo, en esos balones, aéreos, cuando aquí nuevamente, el conjunto, oaxaqueño, balón al frente, tratan, de sorprender, va a venir el balón al área, quien lo busca, es el joven, Alejandro Chávez, pelea arriba, pero no puede, quedarse con la pelota, se incorpora, Ricardo Valderas, la tiene nuevamente, Rafa Pérez, tocan en corto, y estamos viendo, que buscan, abrir los espacios, para sorprender, al conjunto local, la tiene piñón, se apoya nuevamente, en el centro, trata de abrir la pelota, del conjunto, chapulineros, cuando hay una falta, y el árbitro, por fin señala, esta oportunidad, para el conjunto de casa, si aún cuando, pues está lejos, se antoja, muy complicado, que venga con el disparo, desde esa distancia, tanto, Alejandro Chávez, como el mismo Rafa Pérez, pero bueno, lo importante, es que estos chapus, ya están tocando más, están poniendo el balón, a ras de, de pasto, y están, pues eso, incomodando, a los visitantes, haciendo que ellos, vayan a buscar la falta, el choque, y esto después, aprovecharlo, chapulineros de Oaxaca, son 2, 4, 6, los jugadores locales, que van a dar a rival, y a buscar el centro, de Alejandro Chávez, levanta la velita, con pierna izquierda, la trata de bajar, el joven rancés, el disparo, y se cruza la defensa, y ahora es, el equipo veracruzano, que saca agua, del pozo, pero ya tocó la puerta, y ahora sí, con mucho peligro, chapulineros de Oaxaca, y ahí, una de las más claras, que ha tenido, el conjunto local, en esta primera mitad, al minuto 37, Ramsés, buscando la forma, de hacer peligro, vemos el balón al área, una serie de rebotes, la baja con el pecho, queda de frente, viene el contrarremate, y nuevamente, pero no le quedó cómoda, se salva el conjunto, de Veracruz, pero bueno, la gente también, se emociona, porque sabe, que su equipo, está intentando atacar, al conjunto visitante, Miguel Guevara, con el 105, y ahí, metió, la pierna derecha, para tratar de desviar, el disparo, de Ramsés, lo logró, y al final, bueno, los chapus, tocan la puerta, y se quedan, con el 0 a 0, una vez más, cae al césped, el joven, Alejandro Chávez, el árbitro dice, no, no hay nada, levántese, y bueno, ahora ya, la tiene el número 100, levantando el rostro, buscando a un compañero, es Alan Hernández, el que se acerca, vuelve a tocar con Chávez, y este lo hace, con el joven Becerril, Becerril toca, con Omar Toledo Piñón, y, los chapus, comienzan ahora sí, a hacer su juego, esto es lo que deben de, intentar, primero tener, el esférico, y después, buscar el ataque, no alocarse, no perder la cabeza, no venir con balonazos, sin idea, como lo vimos, en algunos, instantes, de este primer, tiempo, que poco a poco, también se nos está yendo, de las manos, estamos llegando, al minuto 38, de esta primera mitad, y nuevamente, Veracruz, la que tiene, la revienta, buscando uno de sus atacantes, a ver si se la encuentran, algún error, de la saga, de los chapulineros, como en esta ocasión, atacan cuatro, vamos a ver, que pueden hacer, se apoyan en el sector, de la izquierda, nuevamente un jugador, solo del lado derecho, en esta ocasión, no fueron con él, balón a profundidad, y sale el portero Amador, que se queda con ella, tranquilo, buena cobertura, y señalar Pablo, que se vienen dos partidos, interesantes, este martes, 8 de noviembre, contra Puebla, como bien señalamos, posteriormente, el fin de semana, el 12 de noviembre, van contra Tlaxcala, a las 18 horas, y regresan, el 18 de noviembre, el viernes, a las 7 de la noche, para recibir, a Inter Playa del Carmen, nada, nada fácil, tiene este cierre, de temporada, Chapulineros de Oaxaca, y vamos a comentarlo, bueno, ya lo habías dicho, Puebla, Premier está pegadito, está buscando, en el grupo 3, meterse en los primeros puestos, después, esa visita, contra Coyotes, uno de los partidos, más complicados, ese, y el que tuvieron, contra Pioneros, es de los, de lo más difícil, Coyotes, que una vez más, está dando, buenas, buenas noticias, en el sector 3, y obviamente, en todo lo que es, la segunda división, Premier, Coyotes, ya rebasó, a Chapulineros de Oaxaca, en el grupo, y obviamente, en la general, Coyotes, le quitó el invicto, ni más, ni menos, que a los Pioneros de Cancún, y le metió, cuatro goles, y por dos, que le metieron, hasta en esos momentos, invicto, y líder de la competencia, Pioneros de Cancún, así es que, nada fácil, visitar, a este equipo de Tlaxcala, complicado, este partido, que se viene, para los Chapulineros, cuando aquí nuevamente, el conjunto de Veracruz, va a tener, otro tiro de esquina, uno más, en lo que es, esta primera mitad, tratando de sorprender, a los Oaxaqueños, viene el balón al área, quien se levanta, la saga defensiva, va a venir el rechace, nuevamente, cuando antes, hay una falta, se trata de avivar, el conjunto de casa, pero la pelota, debe ir más atrás, se nos está acabando, la primera mitad, y las indicaciones, vienen de la banca, porque no se refleja, todavía, un marcador, más favorable, para los Chapulineros, fíjate que, se acerca, Adriana Ayala, a platicar, con Agustín Bandiera, en el momento, que viene el córner, para los Veracruzanos, vamos a tratar, de ver si, escuchó algo, por ahí nuestra compañera, Dana Audelo, yo creo, que si, ha de haber parado, ahí la oreja, para saber, si es que, estaba, dándole indicaciones, el, el auxiliar técnico, Agustín Bandiera, al joven, Adrián Ayala, Dana. Así es Pablo, ya lo mencionas, fuerte las indicaciones, que le da el auxiliar, y tal parece que el joven, las entiende muy bien, esperemos ver los resultados, ya lo mencionaban ustedes, también con Rafael Amador, portero de Chapos, está haciendo muy buen papel, al salvar, varias pelotas, pero coincido, en que debe existir, más confianza, para tomar el balón, por otra parte, siguen llegando, los aficionados al estadio, y se escuchan, muchos más gritos, de apoyo, de niños y grandes, y esto me parece, muy importante, porque como quiera que sea, es su factor de motivación, para el equipo. Mucho estudiante, esperemos, bueno, ya a la hora, ya no hay clases, me supongo, pero sí, estamos viendo bastantes jovencitos, uniformados, que están viniendo a ver fútbol, obviamente, apoyar a la escuadra oaxaqueña, Chapulineros de Oaxaca, y me parece que todavía va a llegar más gente, porque, bueno, todavía estamos a muy buena hora, todos están saliendo ahorita del trabajo, y se pueden venir, a disfrutar el segundo tiempo, aquí al estadio del tecnológico, el balonazo, buscando a Adriana Ayala, parecía que el joven 101, se iba a quedar, ahora por el sector izquierdo, y al final no, bueno, regresa a la banda derecha, tratando de, ahora, tener más, más desborde, por ese sector, de la cancha, así es que, bueno, simplemente fue, algunas indicaciones, de Agustín Bandiera, pero no hubo, el movimiento táctico, Ramsés Hernández, buscando, detener, el esférico, y ya toca hacia atrás, ahora es Valderas, quien contacta con, Alejandro Chávez, este hace lo propio, con Omar Toledo, Piñón, levanta la cara, Toledo, el oaxaqueño, buscando, y encontrando a Rafa Pérez, que viene con el disparo, de pierna izquierda, no se la esperaba, el arquero, Veracruzano, que como puede, mete las manos, y después, en dos tiempos, se recuesta, y queda con el esférico, así es que, vuelve a tocar la puerta, Chapulineros de Oaxaca, y cada vez, me parece, es con más peligro. Sí, un par de ocasiones, que han sido interesantes, por el centro de la cancha, en esta ocasión, Rafa Pérez, se encuentra solo, cuando viene otro ataque, del conjunto Chapulinero, vamos a ver si viene, la oportunidad, tratan de armar la jugada, va a venir al centro, al área, Alejandro Chávez, la tiene de, remata, el tiro al palo, y se salva Veracruz, va a venir el recentro, nuevamente, qué oportunidad para Oaxaca, balón atrás, el disparo, queda corto, Ramsés, no ha tenido buena fortuna, en el área chica, y en esta ocasión, la pelota se le escurre, pero vaya llegada, de Alejandro Chávez, vemos la repetición, Pablo, buen cambio de juego, está solo, viene el zurdazo, y el palo, también, participa, en este encuentro, se salva, el conjunto, de los jarochos, todo lo hizo bien, en esta ocasión, Chapulineros de Oaxaca, el disparo, incómodo, para el arquero, muy bien, con pierna zurda, Alejandro Muñoz Chávez, pero, al final, el palo, es el que, le niega la anotación, a los chapulineros, de Oaxaca, así es que, bueno, todos ahogados, con el grito de gol, ya estaban levantándose, dos, tres aficionados, aquí en las gradas, del tecnológico de Oaxaca, pero, simplemente fue, la más clara, que ha tenido, la escuadra local, y ahora, bueno, tratando de, de llevar el balón, a la otra área, el equipo veracruzano, tratar de respirar, tratar de, ahora, que ellos sean los que, estén, más agobiados, con muchos, más trabajo, con muchos problemas, en la mente, pero, bueno, ya se, se encajona la defensiva, de los chapulineros de Oaxaca, José Jerónimo, metiendo el balonazo, y alguien, tiene que bajar, el esférico, Rafa Pérez, metiendo la pierna fuerte, ahora, es Veracruz, el que intenta, prácticamente, metiendo muchos problemas, ahí, José Jerónimo, a Rafa Amador, el arquero, que mete el, zapatazo, con pierna derecha, y, aquí parece, ya se va a acabar el partido, bueno, en primer tiempo, así es, el árbitro, está, silbando, y señalando, que terminan, los primeros 45 minutos, al final, tuvimos las mejores opciones, para los oaxaqueños, pero, el cero por cero, en los cartones, se mantuvo, después de 45 minutos, los Jair, Sí, finalmente, llegó un buen cierre, para el cuadro de casa, que se está reuniendo, en el lado derecho, del terreno de juego, para platicar, porque es importante, la comunicación entre ellos, no se han visto, pues, de la mejor manera, en este arranque, de la primera mitad, cuando vemos, a la porra, de los chapulineros, que están ahí, con pancartas, con algunas banderas, pues, alentando a sus jugadores, para que den, el 100%, en la segunda mitad, totalmente familiar, la porra de chapus, y ahora, bueno, pues, también estamos aquí, esperando, a ver si vamos a tener, alguno de los jugadores, del equipo local, con nuestra compañera, Dana Audelo, para, pues, la entrevista, de medio tiempo, y precisamente, tenemos a Alejandro Chávez, vamos contigo, Dana, para que nos comente, sus impresiones, muchas gracias, Yair, Pablo, así, ya me encuentro, con Alejandro Muñoz, el es medio de chapulineros, cuéntanos, Alejandro, cómo te sentiste, en esta primera mitad, Híjole. Bueno, pues, ya estamos de regreso, aquí en este, en los comentarios, del medio tiempo, de esta transmisión especial, de MVM Televisión, a través de MVM Deportes, pues, un partido movido, ¿no? Sí, sí, empezó, con cierto dominio, del equipo visitante, de los tiburón rojos, del Veracruz, sin embargo, poco a poco, Chapulineros, se fue asentando, en la cancha, comenzó a tener, más dominio del balón, pero, sin embargo, este, pues, al final, Chapo, estuvo para meterlo. Es correcto, tiene sola razón, Alfredo, y bueno, pues, resulta ser, que en ese minuto, 12 con 17 segundos, ahí, en una buena jugada, por parte del equipo, de los tiburones rojos, del Veracruz, se anota, pues, de cierta manera, un gol, pero fue anulado, inmediatamente, en el contrarremate, ahí estaba, fuera de lugar, jugador, por parte del equipo, de Veracruz, así es que, se le anula, este gol, suspiro, para el equipo, de los chapulineros, así es que, pues, un encuentro, muy cerrado, el equipo, de Veracruz, estuvo llegando, a cada momento, a la portería enemiga, y dos, muy buenas jugadas, por parte de Rafael, dos claves, que ahí, hizo un gran trabajo. Así es, demostrando el porqué, el Capi Ayala, le dio la oportunidad, esta vez, de ser titular, ¿no? Y bueno, demostrando que trae, muy buenas condiciones, y muchas ganas, de sobresalir, este amigo Rafael Amador, que por cierto, es muy ameno, cuando practicas con él, es algo muy coctelero, pero bueno, pasando ya, lo que es el partido en sí, Chapulineros, pues, yo creo que al final, tuvo, tres oportunidades, tres de gol, sin embargo, en dos ocasiones, el arquero estuvo muy bien, el arquero de Veracruz, y en otra, pues el palo, no, no nos dio la oportunidad, de festejar, un gol de Chapulineros. En ese minuto 43, tres, ya casi, casi la recta final, de este buen juego, Alejandro, Muñoz Chávez, la tuvo, pero pues no. Así es, buen partido hasta el momento, entretenido, ¿no? Divertido, porque bueno, ninguno de los dos equipos, se salió a encerrarse, los dos traen, propuesta ofensiva, buscando el resultado, el marco contrario, bueno, y como decíamos al principio, Chapulineros de Oaxaca, como que no se encontraba en la cancha, no encontraba el balón, Tiburones Rojos era dueño del balón y de las acciones, y empezó a llegar con peligro al arco defendido por Rafa Amador, sin embargo, bueno, afortunadamente, la defensa y Rafa Amador pudieron resolver estas situaciones de gol de los figurones rojos del Veracruz, yo creo que por ahí el cape Ayala les metió dos que tres gritos para que se pusieran más atentos y entraran al partido, porque pareciera que no había empezado el partido para ellos, sin embargo, repetimos poco a poco, se fueron asentando, vimos muy participativo a este joven Ayala, que ha sido una grata revelación, supliendo a lo que es Demetrio Torres, que no está ahorita jugando en lo que es Chapulineros, y está teniendo buen, tuvo ahí un disparo que le quedó a la zurda, sin embargo, le salió directamente a donde estaba el arquero de Veracruz, también vimos por ahí muy participativo a nuestro amigo Manuel Ramsés, que ha sido visitante de este foro, y por ahí también lo vimos muy participativo, y bueno, el capitán Jerónimo siempre ahí dando la voz de mando en lo que es la parte baja del cuadro de Chapulineros de Oaxaca, vamos a ver si para la segunda mitad hace algún cambio el Capi Ayala. De lo que habíamos escuchado la crónica de nuestros compañeros, nuestros colegas, y en este caso de Pablo Vázquez, Juan Pablo Cosigo no entró a alinear precisamente en este gran juego, que bueno, venía como titular él, y esperando de cierta manera el resultado, pues hay que darle oportunidad con lo que escuchamos, manejar un poquito las cartas ahí de la banca, y se le dio oportunidad precisamente a uno de los jugadores de Chapus, y en la banca estuvo Juan Pablo Cosigo. Esperemos, y en este segundo tiempo, como lo comentas, hago algunos ajustes, porque necesitamos ataque, tanto en la delantera, y ser contundentes y anotar un gol ya en este segundo tiempo. Sí, esperemos que ya por fin se pueda abrir la portería del Veracruz, y podamos abrir la garganta también para cantar ese gol. Y sí tienes razón, había tenido mucha participación nuestro buen amigo Juan Pablo Cosigo, sin embargo, yo creo que el CAPE Ayala está haciendo rotación en lo que es su plantel, es una temporada larga, pesada, los viajes no son fáciles, y yo creo que le dio descanso en esta ocasión a nuestro buen amigo Juan Carlos, Juan Pablo, perdón, Juan Pablo Cosigo, Cosigo, que había tenido a participación en 237 minutos, ¿no? Un buen número de... Un central de buenas condiciones, buen físico, muy buena ubicación, y que le gusta salir con la cabeza levantada y el balón dominado. ¿Qué vas a decir? ¿Le vas a salir en MDB? No, no, no. Deportes. Pues ahí está. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Vámonos a un corte y regresamos. Venga. Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales y seas un invitado especial en cualquiera de nuestros programas. MDM Televisión abre sus puertas para ti. Conoce el trabajo que realizamos para llevarte la mejor programación. Visítanos y observa el trabajo detrás de cámaras. Televisión 100% Oaxaqueña. MDM. Televisión en movimiento. En MDM Televisión ampliamos nuestras fronteras. Disfruta de nuestra programación desde cualquier dispositivo, ya sea desde tu computadora, tablet o celular, con nuestra nueva multiplataforma de transmisión en vivo, MDM, al alcance de ti. Televisión en movimiento. Todo esto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una perspectiva al movimiento de la información. Solo por MDM Televisión. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, interesante lo que es el Capayala dando rotación a este cuadro de Chapulineros. Yo creo que pensando ya en la parte final de este torneo, en lo que ya viene. Y bueno, se viene un calendario difícil para Chapulineros. Y bueno, los objetivos se están cumpliendo. Había comentado el Capayala que esta vez sí, el objetivo era sí o sí calificar a la liguilla. Están prácticamente a tres puntos de serlo. Ojalá que hoy tengamos una victoria en este segundo tiempo. Y podamos decir que Chapulineros prácticamente tenga amarrado su boleto a la fiesta grande por el título. Que bueno, sería algo, sería la primera vez en este regreso de Chapulineros de Oaxaca a lo que es el fútbol profesional. Y bueno, con un cuadro renovado en esta temporada, Chapulineros dejó ir a muchos jugadores. Se fueron los extranjeros, se fue Freddy Ogangán. Se fue este muchacho Mosqueda. Que bueno, realmente pues Ogangán no demostró mucho Ogangán. En una plática que tuvimos con el Capayala, Ogangán, que estuvo precisamente en las filas de los Chapulineros, se fue a los Estados Unidos, él como tal cual, por una oportunidad, una carta de recomendación que le pidió Ogangán, nada más y nada menos que al Capayala, se la dio por el trabajo que realizó aquí con los Chapos. Y bueno, pues él anda jugando ahorita en Estados Unidos y ganando en dólares este gran jugador. Sí, pero bueno, para mí se me hace un retroceso ir a jugar a Estados Unidos después de tener la oportunidad en México. Es correcto. Pero bueno, esperemos que le vaya bien a este africano. Por ahí este Mosqueda se regresó a lo que es Sudamérica, es argentino. La verdad tuvieron poca participación, sobre todo Mosqueda, y no le llenaron el ojo al Capayala. Tuvieron que, bueno, salir de Chapulineros. Que se nutrió ahorita de cinco jugadores que vienen de Tigrillos Dorados. Y que bueno, han tenido poco a poco. Y poco a poco les ha dado oportunidad el Capayala de mostrarse como es a Demetrio, ¿no? Y esperemos que pronto veran las canchas a Unomar, ¿no? Que viene de Tigrillos también. Para que cumplan su ciclo, ¿no? De lo que está tratando de hacer el corporativo MRCI. De empezar a formar jugadores para que sean la base. Y de ahí alimentan al equipo de Chapulineros. Y bueno, también por ahí el que está teniendo muy buen torneo es nuestro amigo Kevin. Kevin Zárate. Kevin Zárate. Que había llegado como un delantero. Sin embargo, el Capayala le vio que también puede jugar de defensa central. El ranchero le dice mi amigo Kevin Zárate. No, el ranchero era Omar. Omar Sierra, tiene mucha razón. Que lamentablemente ya no está en Chapulineros. Por ahí anda jugando. Pero Kevin Zárate llegó a jugar como delantero. Pero su estatura le ayudó mucho a hacer muy buen central ahí por arriba. Y también ha estado teniendo muy buen torneo. Y este jovencito, Adrián Ayala. Que bueno, me sorprende. Estamos escuchando ahorita bastante en la crónica. Sí, muy activo. Ha tenido participación en 11 cotejos. De los cuales 10 como titular. Y bueno, ha acumulado dos goles este jovencito Adrián Ayala. Esperemos que siga aportando la cuota goleadora. Y en este partido ya abre el marcador. Muy activo por el lado derecho. Fíjate que es un muchacho muy habilidoso. Exacto. Y que le gusta jugar a perfil cambiado. Él recorta hacia el centro. Y es cuando queda a su perfil. Y dispara a portería. Algo que se está poniendo muy de moda en los equipos. Es que los jugadores estén desempeñándose a perfil cambiado. Lo hace mucho el Tuca Ferretti en Tigres. Donde pone a Javier Aquino. Y del otro lado pone a... A este muchacho. A Sosa. Los pone a jugar a perfil cambiado. Lo que les da la oportunidad de cuando recortan hacia el centro. Quedan en su pierna buena para poder disparar. El Cape Ayala también lo está haciendo con este muchachito Adrián Ayala. Lo pone a jugar a perfil cambiado. Para que cuando tenga la oportunidad pueda disparar de lejos. Y tiene muy buen disparo. Y esperemos que ya nos haga un golcito. Por favor Adrián. Hace falta en estos momentos. ¿No? Hace falta en estos momentos. Pues enhorabuena y vamos a esperar. Tenemos un enlace. Muy bien. Ya vámonos al final. Bueno, ya no. Ya vamos a tener un enlace telefónico. Pero nos avisan que ya está a punto de iniciar el segundo tiempo. Nos vemos al final del partido para los comentarios finales. Vamos Michapus. Adelante. 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 Y ya después, obviamente, en el terreno de juego que demuestre la caridad, el Oaxaqueño. Aquí ya saltan los dos equipos al terreno de juego. Ya prácticamente acomodando las últimas piezas del rompecabezas del árbitro central. Ya volteando hacia las dos bandas. Por ahí el abanderado, uno de los asistentes, viene hacia el centro de la cancha. Y ahora sí ya arranca. Se acomoda en su lugar. Hace la seña para que el árbitro central, pues, dé inicio a estos últimos 45 minutos. Le toca, ahora sí, empezar a estos veracruzanos que, una vez más, van directo al área rival. Buscando siempre ir al frente. Pero en esta ocasión se cruza muy bien el joven Alejandro Muñoz Chávez. Y después viene el toque para el compañero Marto Ledo Piñón. Este, contactando a Rafa Pérez, quiero decir. Bueno, al final se lleva el esférico saque de banda por el lado de la izquierda. Ahora los chapulineros estarán atacando hacia la portería sur del Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. Los veracruzanos harán lo propio hacia el norte. Así es que aquí ya levantando la cara Ramsés Hernández. El joven Adrián Ayala se quita uno, se quita dos. Viene la pata y no. El árbitro dice que se levante. Me parece que estaba metiéndole la pierna de forma ilegal el defensor veracruzano. La gente le reprocha al árbitro central. Pero bueno, estaba ahí pegadito el árbitro y dice no, no hubo nada. Simplemente termina por abanicar. Entonces quiero entender aquí Adrián Ayala. Vamos a tener la repetición, Jair. Vemos la jugada. No llegábamos ni el minuto de juego. Este avance me parece que sí lo llegan a tocar. Y suelta el cuerpo Adrián Ayala. Debió ser más firme cuando vemos que Oaxaca sigue insistiendo. Pero se nota enseguida el cambio que vino. Bueno, el regaño en la banca me imagino en el medio tiempo por parte del Capi Ayala para sus jugadores. Que en esta ocasión salen con todo buscando atacar en todas las líneas con la idea de adelantarse en el marcador. Sí, por ahí puede ser que exista un razoncito sobre la pierna del atacante Chapulinero. Y al final él termina por pegarle al pasto y caer al terreno de juego. Así es que bueno, el árbitro decide que no hubo falta. Y ahora el ataque es de los veracruzanos. El disparo de larga distancia. Muy bien. Quedándose en dos tiempos Rafa Amador con el esférico. Y saliendo con el despeje largo buscando a Ramsés Hernández. Y ni bien comenzaron estos segundos 45 minutos, Jair. Y ya saltaron todos los jugadores de la banca Chapulinera a calentar. Si gustas, vamos rápidamente con nuestra compañera Dana Odelo. Gracias, Pablo. Pues ya vieron, mencionan, el segundo tiempo inició con los mismos 22 jugadores del primero. Y ya la banca de Chapus se levanta a calentar. Tal parece que en el segundo tiempo Chapus salió con todo. Así es que veremos qué pasa y esperemos el resultado. Sí, al igual que como inició el partido, el que ahora se levanta en el área técnica es el Capi Ayala. Ya después de algunos minutos igual volverá a sentarse. Y el que lo haga será Agustín Bandiera, su auxiliar, tratando de salir la defensiva veracruzana. Y al final Alejandro Muñoz Chávez mete, comete la falta, metió fuerte la pierna. El árbitro determina que es falta a favor del equipo veracruzano. Veracruz que sí se encuentra en lo más profundo de la tabla en el sector 3. Jair buscando puntos, pero pues también para tratar de salvar lo que es la campaña. Sí, a nuestro momento están en la posición número 13 del grupo 3. Tienen 12 unidades y señalar que Oaxaca está en el tercer lugar con 24 puntos. Así es que le doblan en la productividad. Pero en esta ocasión se ha visto bastante parejo el encuentro. Cuando vemos nuevamente al conjunto visitante tratando de causar peligro. Un golpe aquí sobre el atacante número 104 del conjunto Jarocho, Carlos Vázquez. Y bueno, va a venir otra opción a balón parado para los escualos. Vamos a ver si en esta ocasión logran hacer fructífera esta jugada de las cuales se practican a media semana. Cuando vemos aquí nuevamente la repetición en el momento de ir por la pelota. Hay un ligero contacto con el atacante y el silbante señala el tiro libre. Carlos Vázquez le termina por comer el mandado a Adán Hernández. Ya había cruzado muy bien el defensor Chapul Inero. Y al final mete bien el cuerpo el delantero veracruzano y tiene que jalarlo de la camiseta. El joven Hernández, el centro de pierna derecha, metiendo los dos puños Rafa Amador. Y después el árbitro determina que hubo falta sobre el arquero de los Chapulineros de Oaxaca. Volvió a salir de buena forma, aunque en esta ocasión sí ameritaba los puños Rafa Amador. Muy bien, metiendo las manos y después mandando el esférico a la banda. Al final la falta a favor de los locales Rafa Amador, pidiéndole a su gente que vaya hacia el frente. El despeje largo, la baja muy bien Rafa Pérez con el cabezazo, más bien peinándola. Pero no conecta con Ramsés Hernández. Ahora ya la tiene una vez más el equipo oaxaqueño, tocando por la banda de la derecha Adriana Ayala. Que no ha tenido muchas y aquí ya puede tener la primera, el joven con el 101. Se equivoca Adriana Ayala al final, hace una de más. En lugar de meter la diagonal para Ramsés Hernández, que le reprocha ahí su compañero. Sabía que era una buena opción. Al final adelanta el esférico y se cruza muy bien la defensa Veracruzana. Así es que es córner por la punta de la derecha para los Chapus. Con pierna diestra va a ir el joven Rafa Pérez con el número 91. Levantando la cara, son 2, 4, 6 que van al área a atacar Ramsés. Brincaba, pasaba, el esférico era el capitán José Jerónimo quien alcanzó a tocar el balón. Pero al final no pudo hacer un buen contacto. Aquí el árbitro me parece que se equivoca. Viene el saque de banda para Chapulineros de Oaxaca. Después son los veracruzanos los que se avivan. Rafa Amador vuelve a meter. Ahora es la mano izquierda. El espía, el esférico. Y se vuelve a salvar Chapulineros de Oaxaca. Pero esto no lo podía haber permitido el árbitro. Había dos balones en el terreno de juego. Y además el saque de banda, bueno, lo estaba cobrando Chapulineros. Y al final son los veracruzanos los que tratan ahí de avivarse. Y lo lograron, Jair. Sí, la falta era a favor de los visitantes. Pero efectivamente era una infracción el estar jugando con dos balones en el terreno de juego. Sin embargo, ellos muy vivos aprovechan esta oportunidad. Y a punto estuvieron de causar daño en la portería rival. Vemos el tiro. La logra desviar el portero Rafa Amador. Y de esta manera Piñón despeja. Pero bueno, una desatención que por poco nos cuesta el primero, Pablo. Sí, algo que el mismo abanderado tuvo que haberle hecho la seña al árbitro central. No podía reanudar el juego aún cuando el balón fuera para Veracruz. Porque el saque de banda lo había hecho ya Oaxaca. El balón estaba en juego. Bueno, el árbitro dice que no, que es para Veracruz. Pero con el balón en el terreno de juego, Veracruz cobra. Y por poco hacen el primero, el centro, que es muy pasado. Y al final es el saque de meta para Chapulineros de Oaxaca. Y ahí vamos a ver también qué es lo que, cómo, bueno, cómo se muestra ahí el Capi Ayala en la banda. Porque me parece no le gustó para nada cómo se realizó esta jugada. Ahora es una falta a favor de Chapulineros de Oaxaca. Tres cuartos de cancha. Y vuelven a juntarse ahí tanto Rafa Pérez como Alejandro Chávez. Vamos a ver si en esta ocasión me parece es más como para un zurdo. Pero, bueno, ellos saben cómo están las jugadas. Todo lo que se practica en la semana en este tipo de jugadas es donde se ve, donde también, bueno, se quema las pestañas el Capi Ayala para tratar de enseñarle a sus jugadores y de que ellos, bueno, dominen este tipo de balones parados. Tanto Rafa Pérez como el mismo Chávez vuelven a juntarse. Ahora atacando ahí en corto la pelota Chávez con Pérez. Y al final, con pierna izquierda, el número 100 mete el centro. No, entra ningún delantero de la escuadra chapulinera. Y vuelve, vuelve a hacer simplemente el saque de manos para los oaxaqueños rápidamente. Valderas contactando ahí con Rafa Pérez. Este hace lo propio con Alejandro Muñoz Chávez, quien va hasta la esquina de la izquierda, haciendo el túnel, metiendo el centro. Y al final, una vez más, el arquero bajando la lámpara. Así es que se vuelve a quedar en una llamada de atención para la escuadra veracruzana. Vuelve a sufrir. Ahora fue por la banda de la izquierda. Y platicábamos, bueno, Dana, con Alejandro Chávez cuando vemos este disparo que pasa por encima del arco del conjunto visitante. Dana Odelo platicaba con Alejandro Chávez, que dice que se les complicó el primer tiempo. Y es importante ver que es la bujía de este equipo. Lo puedes ver por cualquier sector de la cancha, desbordando, tocando, mandando balón a profundidad. Y es importante la labor que hace Chávez con el balón en sus pies para que sus compañeros tengan oportunidades de gol. Y otra de las cosas, ahora a Rafa Pérez lo estamos viendo prácticamente como un extremo. Ahora por el lado de la izquierda y el número 91, prácticamente acompañando a Ramsés Hernández y al mismo Adrián Ayala. Ahora adelantando bastante las líneas el Capi Ayala, Chávez por toda la banda de la izquierda. Y Omar Toledo Piñón se queda como único en el centro de la cancha. Aquí, por cierto, trataban de buscarlo. No, no llegó el toque de buena forma para el oaxaqueño. La tiene la escuadra veracruzana, los visitantes ahora tratando de armar el contragolpe. Son cuatro contra cuatro. Ahí la levanta el número 106, levantando el rostro y después el disparo peligroso. Se estaba moviendo Rafa Amador hacia su izquierda y después viene el disparo hacia su mano derecha. Y recostándose el arquero chapulinero, manda tiro de esquina. Pero esta es otra llamada de atención y es que cada que trata de llegar Veracruz, lo hace con balonazos rápidos, balonazos que van directo hacia el área rival. Y esto le ha costado mucho a los chapulineros de Oaxaca, que los han agarrado en par de ocasiones mal parados. Y aquí el que ha salvado hasta el momento la portería, pues es el mismo arquero. Rafa Amador, el disparo centro prácticamente al segundo palo para Rafa Amador. Se tiene que meter bajo los tres palos y después sale muy bien jugando con Alejandro Muñoz Chávez. Tocando Chávez rápidamente para Adrián Ayala y esta puede ser levantando el jugador chapulinero el balón al área. Y no encuentra un compañero, es el Veracruzano, el defensor que se cruza. Y ahora son los visitantes los que tratan de aprovechar el mal parado de los locales. Ahí el 106 levantando el rostro, esperando que alguien se le acerque o simplemente que alguien se meta al área para meter el centro. Pero toca hacia atrás y bueno, al final se pierde, se pierde la sorpresa para Veracruz. Y al final también los veracruzanos terminan por perder el esférico. Y ahora es el que ataca chapulineros de Oaxaca. Rafa Pérez tocando con Alejandro Muñoz Chávez. Este filtra para Rafa Pérez, levanta la mirada y se equivoca una vez más el delantero oaxaqueño. Parecía que iba a cruzar hasta segundo poste donde estaba en solitario Adrián Ayala. Lo hace con Ramsés Hernández, la diagonal retrasada y se cruza muy bien la defensa. Otra jugada más que se desperdicia para los locales. Que mete ahora el centro, chapulineros de Oaxaca. No, no han seleccionado bien la jugada, me parece, Yair. Después de que aquí parecía bien, podría venir con el disparo Rafa Pérez. O cruzar hasta el otro poste con el joven Ayala. Sí, estaba frente al arco cuando vemos nuevamente otra intención que es cortada por la defensiva. Pero Oaxaca viéndose mejor con estos trazos a profundidad. Alejandro Chávez filtrando un balón peligroso. Estaba mano a mano. Yo pensé precisamente que ibas a lanzar el zurdazo. Le quedaba de frente la portería. En lugar de eso, asiste a su compañero que viene atrás pero incómodo. No puede hacer el remate y se salva el equipo de Veracruz. Previamente habíamos tenido una gran descolgada a velocidad. Oaxaca teniendo otras variantes. Y cuando vemos nuevamente la falta en el terreno de juego. Y el árbitro señalando a favor de los visitantes. Sí, bueno, el primer amonestado en este partido. Bueno, entre los locales. El joven Valdemar con el número 87. Una falta de esas tácticas para no permitir que saliera con balón controlado la escuadra visitante. Y al final el árbitro dice, esta sí fue para tarjeta. Y a través vuelven las faltas de los oaxaqueños. Vuelve a perder la cabeza. Ahora es el capitán José Jerónimo. No se pudo acomodar. El balón estaba botando. Se cruza José Jerónimo. No termina por levantar el brazo. Y la falta a favor de los visitantes. Y vamos a ir a nivel de cancha con Dana Eudelo. Porque hay un movimiento del conjunto de casa. Adelante, Dana. Gracias, Jai. Ambientes europeos, pisos y recubrimientos. Está entrando al terreno de juego. También observamos toda la banca de Veracruz ya calentando. Tal parece que las indicaciones de los entrenadores son rígidas. Pues el partido, como ya lo vimos, tiene más dinámica. Escuchamos también al portero de Veracruz animando demasiado a sus compañeros. Y como ya lo vimos, tenemos muchas faltas. Y hasta el momento la primera tarjeta. Esperemos no se les salga de control al árbitro y termine un juego limpio. Ustedes qué creen, compañeros. Vamos a ver qué pasa en este encuentro, Dana. Cuando hay la oportunidad para el conjunto de los escualos. Va a venir el disparo. Y arriba apenas del marco que custodia Rafa Amador. Y nuevamente los escualos tratando de ser importantes ataques a balón parado. Cuando nuevamente el Capi Ayala manda una pieza al frente, Pablo, con tal de ser más ofensivo. Sí, a un delantero a lo mejor un poco más alto que el mismo Ramsés Hernández. Aquí la primera que intentaba buscar Efren Sandoval con el número 107. Bueno, ya la tenía el arquero y se equivoca barriéndose. Bien pudo haberse señalado la falta. Y cuidado, cuidado porque parece que el árbitro central ahora sí salió un poquito más filoso con las tarjetas. En este segundo tiempo, después de que decíamos, pues se las guardó en los primeros 45 minutos. Otra que se le escapa a Rafa Pérez, el cabezazo. Y estaba adelantado el delantero de los tiburones rojos, Carlos Vázquez. Quien trató de aprovechar aquí una vez más un balón aéreo que peina muy bien uno de sus compañeros. La baja, pero cuando se voltea, se tiene que regresar. Ya le dijo el árbitro, no, 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 no sigue esta jugada. No corre, regresa en el balón y vamos a cobrar el fuera de lugar. Ya lo hace Chapulineros de Oaxaca, una vez más equivocándose en la salida. Pero el rebote le llega a el joven 82, el joven Becerril, que mete el centro, el cabezazo de Rafa Pérez. A las manos del arquero y otra vez se vuelve a salvar el equipo visitante. Poco a poco se está acomodando Chapulineros de Oaxaca y eso lo tienen que aprovechar porque el tiempo poco a poco también va a ir haciendo presión sobre estos jugadores. Ya lo decíamos el viernes pasado, terminaron cayendo en la desesperación y bueno, en el juego de Cruz Azul Premier. Ahora es Veracruz el que está intentando llevar hasta todo lo que sea posible el empate y si se encuentran por ahí una jugadita, pues aprovecharla y llevarse los tres puntos de aquí de Oaxaca. La tienen en saque de banda. Los Veracruzanos, 106, levantando el rostro, metiendo el disparo y ahora él es el que se va a llevar la cartulina amarilla. Ya no alcanzaba el esférico y el árbitro ve muy bien la falta del delantero veracruzano que mete la pierna fuerte y vamos a checar de quién se trata, de qué defensor es el que está en estos momentos tendido en el terreno de juego porque, bueno, se dolía bastante. Es Omar Toledo Piñón, ya se levanta, al fin el que se queda recostado es el delantero veracruzano, pero más porque sabe que va a llevarse la cartulina amarilla. Sí, efectivamente, aquí está esta entrada pues ya innecesaria, ya no tenía oportunidad de conseguir la pelota, pero bueno, señalar que uno de los motores también de este equipo oaxaqueño es Omar Toledo, que hoy no ha estado tan fino como en otras ocasiones, algunas incorporaciones que ha tenido, los pases no han sido los adecuados, pero bueno, sus demás compañeros tratando de estar en sintonía para ser ofensivos en este partido que ya está llegando a los 16 minutos y señalar esa parte, Pablo, de que tuvieron contra Cruz Azul Premier. La desesperación los agobió por algunos instantes, vamos a ver si en esta ocasión las palabras del Capia ya los calman en el terreno de juego y empiezan a hacer esto, lo que saben hacer, poner el balón abajo y darle rotación para generar opciones de peligro. Así es y bueno, también por ahí a ver si es que le funciona el movimiento al Capia ya la hora, bueno, él aprecia que Ramsés Hernández no anda fino y termina por sustituirlo, buscando por la banda de la izquierda, el joven Alejandro Chávez y ahora cuidado, porque se estaba armando ahí un conato de bronca, parece que levanta además la pierna el defensor veracruzano y responde el joven Valderas, por ahí me gustaría ver la repetición, porque bueno, parecía que estaba metiéndole la pierna fuerte Valderas ya con el defensor en el terreno de, bueno, prácticamente tirado, acostado y no, no, al final simplemente fueron las palabras del árbitro central, ahí tenemos la repetición, se cruza el defensor, después ahí se engancha y... Exactamente, soltó una patadita ahí como que lleva un recuerdo y sí, bueno, es bastante pues incisiva esta parte, ¿no?, de la porra ahí contra el árbitro, porque era pues una tarjeta cantada, Pablo, la pelota ya había salido y esta, pues este pique que tiene, ¿no?, la zona defensiva con los delanteros. De córner para el equipo Chapulineros de Oaxaca terminó falta para los veracruzanos y todavía para la, bueno, mala fortuna, se lleva la cartulina amarilla con el número 100 Alejandro Muñoz Chávez, pues ahí sí parece que se va además con las palabras y termina por amonestarlo, el árbitro central, uno más, una tarjeta más para los Chapulineros de Oaxaca, ya son par de jugadores los que tienen cartulina amarilla, así es que ya moviendo ahí, bueno, más bien tratando de quedar, tanto el auxiliar Agustín Bandiera como Carlos el Capi Ayala, así es que va a venir algún movimiento, los dos parados ahí en el, al filo, al filo del área técnica y, pues ahora sí que, órganos, organizando sus piezas y volteando hacia sus jugadores de banca, ya todos están listos, el disparo de Adrián Ayala, de media vuelta, sale un tiro débil a las manos del arquero, que también ha estado muy bien bajo los tres palos en lo que ha sido requerido, lo ha hecho de muy buena forma, recupera el equipo local y ahora sí viene para adelante Rafa Pérez levantando el rostro y girando de pierna derecha, de larga distancia el disparo sale desviado del marco que defiende David Monterde, así es que el arquero rival, ahora sí jugando con el tiempo, sabe que poco a poco ha ido, ha estado atacando con más frecuencia Chapulineros de Oaxaca, ahí nos salió el balón del área, es que se va a tener que repetir el saque de meta y ya los seis jugadores que están calentando en la banca Chapulinera se encuentran prácticamente listos, ya todos están como espectadores, simplemente viendo lo que está sucediendo dentro de este rectángulo verde. Servicio preventivo y correctivo para automóviles de líneas premium, EPS, servicio autobotriz. Sus gritos, sus ánimos para los jugadores de casa y ellos mismos lo han señalado, que este horario les ha favorecido bastante jugar viernes por la noche y sienten el empuje desde la grada, así es que vamos a ver en qué termina esta acción, balón al centro, Rafa va con él, ¡uh! Por poco, por poco y un autogol veíamos en el área de los tiburones, buena jugada por el sector de la izquierda, el recentro de Rafa estaba viendo el número 91, centrando nuevamente, pero no llegó el balón para Ayala, pero nuevamente estamos viendo la incorporación por ambos sectores. Sí, ya demás enchufados, tanto el mismo joven Adrián Ayala, tocando con Alejandro Chávez, este mete el centro para Rafa Pérez, sabe que está con poco ángulo y mete el recentro, el cabezazo de Chapulineros de Oaxaca, se va por encima del marco rival y otra vez, se vuelve a salvar Veracruz y poco a poco ya está, pues ahora sí que aparte de estar con las líneas ya más adelantadas, Chapulineros de Oaxaca ya está tocando la puerta más jugadores, sí, 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 tratando de tener más variantes al ataque y nuevamente va a haber otro movimiento en el terreno de juego, ¿qué te parece Pablo? Si vamos a nivel de cancha con Dana Udelo para que nos informe. Yair, el número 86, Juan de Dios, ya está ingresando al terreno de juego, recibe fuertes indicaciones del Capi Ayala. Hemos visto la saga de Chapulineros jugando muy bien al fuera de lugar y bueno, estas jugadas también hacen despegar de la banca al Capi y se acerca a conversar con el auxiliar, quien está dirigiendo al equipo en estos momentos. Yair, Pablo. Juan de Dios Vega entra para tratar de buscar, aparte de un jugador con más frescura, velocidad por las bandas, el Capi Ayala, así es que esperemos, le resulte, lo decíamos, el cambio con Ramsés, pues prácticamente hasta el momento no se ha notado. Yair, al menos yo lo he visto de esta manera, no se ha sentido el terreno de juego, el joven Efren Sandoval. Vamos a ver si Juan de Dios Vega hace el trabajo que le está pidiendo su director técnico, así es que ya son dos cambios, mientras que Veracruz, ya que vio que comenzó a mover las piezas del tablero Capi Ayala, ahora ya va también a venir con la respuesta del equipo visitante. Mientras tanto, en el terreno de juego, tocando los veracruzanos, tratando de armar el ataque, se cruza muy bien Alejandro Muñoz Chávez, bien lo comentabas, Jair aparece por muchos sectores de la cancha, Alejandro Muñoz Chávez, pues regularmente por todo, por toda la banda de la izquierda, pero desde su propia área, si es necesario, él sale tocando, sale jugando, y ahora lo vemos haciendo mucho la labor defensiva, tocando José Jerónimo, el esférico, aquí está Becerril conectando con Omar Toledo Piñón, Toledo con Pérez, después Becerril, ahora al centro de Alejandro Muñoz Chávez, y no alcanza a peinar la pelota, el recién ingresado Juan de Dios Vega, la primera que tiene, y bueno, por poco, y cae el primero para los chapulineros de Oaxaca. Otra gran llegada del conjunto de casa, pero vemos nuevamente aquí a los tiburones tratando de mandar a sus jugadores al frente, y es evidente los cambios que realiza el Capi Ayala, porque hay que recordar que en el partido anterior tuvieron la jugada nuevamente por poco, le faltó un poquito más de copete para desviar esa pelota y mandarla al fondo del arco, señalábamos que este empate es similar al del partido anterior, y los jugadores empezaron a echar atrás y se llevaron un punto importante, y señalar que no le caería nada mal al equipo de Veracruz una unidad, ya que hasta el momento se encuentran en una posición de media tabla, y bueno, ganarle, quitarle un punto a Chapulineros, que es uno de los mejores locales, pues siempre es importante. Sí, no cabe duda que el equipo visitante que pisa el estadio de los Chapulineros de Oaxaca por lo regular viene a hacer este tipo de partidos, encerrándose, echándose atrás y buscando los balonazos largos, los contragolpes, pues una desatención de la misma saga rival. En esta ocasión no las han sabido aprovechar porque jugadas ha tenido y de mucho peligro Veracruz, aquí está realizando el primer cambio el equipo visitante, Jair. Sí, vamos de nuevamente con Dan Audelo para que nos comente cuál es la reacción del conjunto visitante ante estos ataques de los Chapulineros. Así es, ya hay primer cambio de Veracruz, sale el número 86, Brian Zúñiga, y entra el número 96, Abdiel Cobos. El director técnico de Tiburones se ve demasiado presionado, la verdad, está dando indicaciones también a los jugadores que están calentando, y por supuesto la afición ya se encuentra más metida en el partido y gritando a más no poder. Y aquí ya estaba por poco, y se nos iba el primer tanto del partido, al final no volvió a contactar la pelota el delantero de Chapulineros de Oaxaca, Juan de Dios Vega, aquí lo vuelvo a buscar, Alejandro Chávez, la pelota termina escurriéndose y yéndose a saque de meta, así es que tocando y tocando Chapulineros, y bueno, dicen que gota a gota, bueno, vamos a ver si se cumple, ¿no? Sí, 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 ojalá que así sea con los Chapulineros de Oaxaca, cada vez tocando la puerta con más peligro, atacando por las dos bandas, ahora mucho también por el centro, y sobre todo con balones filtrados de Alejandro Muñoz Chávez, ya encontró tanto a Rafa Pérez, ahí no pudo alcanzar el esférico Juan de Dios Vega en par de ocasiones, pero se está viendo con mucho peligro, los movimientos parece están dando resultado, pero al final, bueno, si no cae el tanto, nos iremos como siempre con la cabeza abajo, como han salido en los últimos partidos los Chapulineros de Oaxaca, así es que hay que tratar de terminar esas jugadas, la falta a favor de Chapulineros, y aquí tocando rápidamente Adriana Ayala con Rafa Pérez, mete el centro raso, se cruza la defensiva visitante, y manda saque de banda por todo el sector de la derecha, Rafa Pérez dice, no, mejor tú hazlo compañero, se la da a Gustavo Becerril, número 82, que va a poner el balón al área. Don Juanito, restaurante, bar y eventos, sucursal Guayapan. Otro movimiento de los visitantes, y vamos a tener que ir al terreno de juego para que nos comente nuestra compañera Dan Audelo. Gracias Pablo, efectivamente otro cambio de Veracruz, entra el número 109, Fernando Flores, vemos ya al entrenador de tiburones, demasiado, demasiado presionado, dando indicaciones, no solamente a los que están en la banca, sino también a los que salen, esta parte de motivar, de seguir motivando a su equipo. Seguimos en el partido, Pablo Yair. Saque de banda para los Chapulineros, ahí Becerril tratando de buscar a Rafa Pérez, Pérez no puede regresar de buena forma a Becerril, el esférico, y termina rozando este, en la humanidad del jugador Chapulineros, y el saque de banda ahora va a ser para los veracruzanos. Ahí a un lado, donde se está efectuando ese saque de banda, están los jugadores que quedan del banquillo del equipo local, algunos todavía haciendo movimientos fuertes, veloces, para tratar de estar al 100, si es que lo requiere el Capi Ayala, aquí tiene que salir el arquero Rafa Amador, el espeje va directo al rostro, a la humanidad del delantero veracruzano, se duele, y allá va, al terreno de juego. También esto vamos a verlo ya muy constantemente en el partido, Yair, bueno, comienzan ya a jugar con el cronómetro los visitantes. Sí, César Benítez, después de este impacto, bueno, se ve que sí le dolió bastante, pero también el colmillo, ¿no?, de dejarse un ratito en el pasto, y bueno, darle respiro a su equipo, que en esta ocasión está siendo, pues, constantemente atacado por el conjunto oaxaqueño, y señalar esta constante, Pablo, que el equipo de casa llega, tiene la oportunidad, ataca el área contraria, pero la definición es lo que ha fallado, en algunas ocasiones, el tiro al poste, los rechaces, o el pase atrás, esto es lo que le falta, la definición al conjunto local. Sí, el último toque, el toque a las redes, como muchos lo llaman, no ha llegado de buena forma, la de más peligro, la más clara, sí, el palo del joven Alejandro Muñoz Chávez, con el disparo de pierna zurda, ya venciendo al arquero, por ahí también la de Ramsés Hernández, recordando en el primer tiempo, después de un cobre, de un córner, termina bajándola de pecho, metiendo el disparo de pierna derecha, y cruzándose un defensor, termina por apagar el peligro, en su valla, una vez más, buscando el ataque, Chapulineros de Oaxaca, el joven con el número 7, que no lo hemos mencionado mucho, Efren Sandoval, quien entró por Ramsés Hernández, ha tenido muy pocas opciones, más las ha tenido por ahí, Rafa Pérez, el mismo Adrián Ayala, y el recién ingresado, Juan de Dios Vega, que ahora levanta la mano, pidiendo el cambio de juego, el árbitro dice, el balón estaba en movimiento, hay que regresarlo, donde se cometió la falta, y volver a cobrarla, ya lo hace, Chapulineros de Oaxaca, buscando a Juan de Dios Vega, el balón queda muy largo, esté abandona el terreno de juego, y va a ser una vez más, saque de meta, poco a poco se nos está acabando, ya prácticamente son 15 minutos, los que restan de este partido, y ahí. Efectivamente Pablo, y señalar que en esta segunda división profesional, para aquellos que no conocen, pues bastante del sistema de juego, les comentamos que participan 48 equipos, de esos 48 equipos, el equipo de Chapulineros de Oaxaca, se ubica en la séptima posición, y en esta ocasión, están jugando contra los tiburones rojos, de Veracruz Premier, que están en la posición, número 39, ahí es nada más, como por el panorama, para darse cuenta, del gran trabajo, que ha hecho el Capi Ayala, con este equipo de Oaxaca, metiéndolo en una zona importante, tratando de buscar, el pase a la liguilla. Si de estos 48 equipos, hay algunos, que no tienen derecho a ascenso, como este Veracruz Premier, así hemos visto a muchos, de estos equipos, que son filiales, de equipo, de primera división, que, terminan, por jugar su liguilla, aparte, Chapulineros de Oaxaca, con muchos otros equipos, que tienen derecho al ascenso, terminan jugando, otra, otra liguilla, así es que son, ocho de Premier, y ocho de, digámoslo así, con derecho a ascenso, los que terminan, por calificar, a sus respectivas liguillas, esta segunda división Premier, que también tiene, lo que es, la, diga de nuevos talentos, que juega, también aparte, aparte, pero gran oportunidad, para los jóvenes, de diferentes entidades, buscando, el sueño, de convertirse en profesionales, y llegar, al máximo circuito, aquí estamos viendo, nuevamente, el balón, que trata de impulsar, a los oaxaqueños, al frente, una serie de equivocaciones, pero bien, la saga de Veracruz, sale tocando, y de esta manera, nuevamente, se arma la ofensiva, vamos a ver si abren, abren por el sector, de la izquierda, jugada individual, balón al frente, pero nuevamente, Piñón está cortando el avance, y Veracruz, trata de hacer el cambio de juego, bastante solo, el delantero, del sector derecho, y ven a lo despojan, entre dos jugadores, y nuevamente, el jugador insignia, de estos chapulineros, Alejandro Chávez, con el balón al centro, y equivoca, a su servicio, pero nuevamente, los, bueno, los escualos, ya básicamente, buscando los pelotazos, Pablo, ya no se ve tan, tan efusivo el ataque, como en la primera mitad, sí, ya no con tanta idea, como al principio, de este partido, también por ahí, ya comienza, a sufrir las piernas, de los jugadores, también por ahí, los chapulineros de Oaxaca, ya no corren, con la misma potencia, Adriana Yala, uno de los más desequilibrantes, puede hacer la jugada, que define este partido, tocando con Omar Toledo, piñón, el roce del defensor, termina, termina por, pues, ahora sí que, retrasar un poquito la pelota, al joven Ayala, quien ya no pudo, armar, la jugada, o bueno, más bien, terminarla, de buena forma, si es que una vez más, se queda, en, un suspiro, en las gradas, de este instituto tecnológico, tecnológico, de Oaxaca, penúltima jornada, no quiero decir, ante penúltima jornada, la que están, disputando estos, dos equipos, la cabalística, número 13, y, los chapulineros de Oaxaca, como ahorita comentabas, en lo que es la tabla general, se escucha fácil, pero, séptimo lugar, de 48 equipos, nada, nada, nada sencillo, lo que sí es un hecho, es que ese empate, y esos dos puntos, que dejan ir contra Cruz Azul Premier, lo están metiendo, en serios problemas, en el sentido, de que muchos equipos, que están abajo, tienen la posibilidad, de dar el alcance, o superar, a los chapulineros, en esta jornada, así es que, de vital importancia, que consigan, las tres unidades, poco más, de 10 minutos, lo que resta, de este encuentro, Veracruz atacando, ahora, metiendo el balonazo, el que la baja, es el 106, el joven delantero, César Benítez, hace berrinche, porque sabe, que podría haber sido, la jugada, que pusiera la diferencia, en la pizarra, solamente queda, en un ataque más, vuelven a buscar, a Benítez, el espigado, delantero, de Veracruz, no vuelve, vuelve a conseguir, el, armar la jugada, de ataque, simplemente, mete la pierna, Toledo Piñón, y la manda, saque de banda, por el lado de la, de la izquierda, para, los atacantes visitantes, vuelve a cruzarse bien, la defensiva, de Chapulineros, de Oaxaca, y ahora puede aprovechar, el balón, que queda muy largo, para Rafa Pérez, que ya, se relamía los bigotes, buscando este ataque, simplemente, quedan eso, en una llamada, atención, para la defensiva, Vera Cruzana, el cambio de juego, buscando, Adrián Ayala, número 101, con la pierna derecha, tratando de buscar, el desborde, muy bien, llegan dos defensores, le hacen, buena la marcación, y al final, terminan por, marcarle los, el árbitro, abanderado, el asistente, termina levantando, la ocarina, y diciendo, aquí hubo falta, del delantero, Chapulinero, poco a poco, se nos están acabando, los últimos minutos, llegamos al minuto, 34, de esta segunda mitad, y señalar, que el conjunto, de Chapulineros, de Oaxaca, tiene seis partidos, ganados, cuatro empates, un perdido, y ha anotado, 18 goles, bueno, a favor, y ocho, en contra, este número, es importante, a través de, cada uno de sus jugadores, se ha hecho presente, en las diversas jornadas, y vemos aquí, el disparo, de pierna zurda, de Alejandro Chávez, y a un costado, bueno, más arriba, del travesaño, del portero, de Veracruz, que vemos, que de esta manera, empieza a gastar el tiempo, Pablo, sabe que no tienen prisa, los jarochos, y un punto, les vendría, bastante bien, si ya vemos, a un equipo visitante, ya también, muy cansado, muchos, tomando aire, ahí levantándose, las calcetas, tratando de hacer tiempo, el mismo arquero, pero cuidado, porque una de estas, es la que está tratando, de aprovechar Veracruz, Benítez, quitándose a un defensor, después, llega muy bien, por la banda, el joven Becerril, y al final, termina retrasando, el esférico, ahora por el lado de la derecha, metiendo el centro, el Veracruzano, cuidado, se estaba metiendo, muchos problemas, Rafa Amador, por ahí, le reclama, a su capitán, José Jerónimo, porque, se terminó por, pues ahora sí que, cruzar las líneas, entre Rafa Amador, y José Jerónimo, Amador, intentó, quedarse con el esférico, y con la cabeza, el capitán, se cruzó, y se estaba metiendo, en muchos problemas, al final, simplemente quedó en eso, en una llamada de atención, y hay que tener, mejor comunicación, allá atrás, Veracruz, vuelve a atacar, por la izquierda, levantando el rostro, el número 85, aquí, Álvaro Escanga, dándole la vuelta, al esférico, a tratar de llevarse, el mayor tiempo posible, se está equivocando, el defensor, Chapul Inero, Becerril, trataba de bajar, el esférico, a su arquero, con el pecho, y por poco, se meten, en tremendo problemón, porque ahí estaba, con el número 106, el joven Benítez, que metió la pierna, y al final, fuera de lugar, terminó por marcar, ahí tenemos, la repetición, Becerril, se equivoca, mete, el pecho, bajándose, a su arquero, y, por poco, y se meten en un problemón, ahora, ataca, Chapul Ineros de Oaxaca, por el sector de la izquierda, Juan de Dios Vega, levantando el centro, y otra vez, muy atento, el arquero, Monterde, descolgando, el esférico, se resbalaba, jugador Veracruzano, Becerril, se cruza, y manda, el esférico, a, saque de banda, ya está, una vez más, con la posición, del balón, Chapul Ineros de Oaxaca, poco a poco, se nos está acabando, este partido, ya son 37 minutos, de la segunda mitad, Rafa Pérez, tocando, con Efren Sandoval, muy poco, el accionar, de este delantero, y Adriana Ayala, que poco a poco, también se ve, cada vez más cansado, en este partido, y sobre todo, por eso, porque pierde el esférico, y va a tratar, de recuperarlo, sabe que no hay que dejar, un balón, por perdido, pero bueno, se nos está yendo el tiempo, un par de ocasiones, peligrosas, para el conjunto, de los chapulineros, y fueron, precisamente, de sus jugadores, en una ocasión, el portero, Rafa Amador, y en esta, su defensa, cuando estamos viendo, que hay movimientos, a nivel de cancha, Dana, coméntanos, qué está pasando, ya hay último cambio, de chapuz, el número 93, Jesús Divani Ayala, para reforzar, la media cancha, y sale el 101, José Adriana Ayala, Veracruz, reserva su último cambio, hasta el momento, vemos que ambas escuadras, buscan anotar, el gol del triunfo, en la recta final, ya del partido, sin más, el equipo local, obviamente, es el que tiene, que estar buscando, eso, ahora la volea, de Alejandro Muñoz Chávez, y el balón, sale una vez más, desviado, del marco rival, así es que, los últimos minutos, parece que así van a ser, chapuz, buscando, la portería rival, y Veracruz, metido atrás, buscando el contragolpe, buscando el balonazo, buscando el error, de los oaxaqueños, todo el tiempo del mundo, para Monterde, quien realiza su despeje, y otra vez, Alejandro Chávez, bajando el esférico, con la cabeza, conectando con, Jesús Vega, ahí están, tocando estos chapulineros, ahora muy bien, haciendo la jugada, y esta puede ser, la que define el partido, metiendo el cuerpo, tanto el delantero, como el defensor, y al final, es el visitante, el que se cruza, y manda el esférico, a tiro de esquina, otra jugada, bien, bien armada, de los chapulineros, pero que termina, como lo ha sido, en todo este encuentro, en tiro de esquina, o en balón, en las gradas, nuevamente, la voz de ataque, de los chapulineros, vamos a ver, qué pasa en esta jugada, balón por el sector, de la izquierda, va a venir el centro, bien abierto, el remate no llega, porque la saga defensiva, manda el rechazo, y se viene la contra, del conjunto Jarocho, un jugador, contra tres defensivos, ahora cuatro, de esta manera, pierde el esférico, y se calma, por este momento, la acción peligrosa, del conjunto de Veracruz, poco a poco, lo vemos, más replegado, en su área, Pablo, tratando ya de, pues mantener, este resultado, que les viene bastante favorable, así es, y ahora, Juan de Dios Vega, por el lado de la izquierda, tocando, con su compañero, número 83, Ricardo Valdera, se trataron de avivar, ahí los chapulineros, de Oaxaca, pero al final, no consiguen, que, el atacante, metiera, el centro, de buena manera, despeja, la defensiva, visitante, y ahora, bajan, a Alan Hernández, prácticamente, en el círculo central, del terreno de juego, el número 106, vamos a ver, si ya estaba amonestado, porque le sacan, la tarjeta amarilla, y el árbitro, se lleva la mano, al bolsillo, de atrás, y le saca, ahora la tarjeta roja, así es que, bueno, vamos a checar, porque, por ahí, no teníamos, si estaba amonestado, si estaba amonestado, si estaba amonestado, Benítez, una falta, me parece, sobre Piñón, una dura entrada, claro que sí, exactamente, en el área rival, fue cuando, el mismo Benítez, adelantó el balón, y entró con los tachones, por delante, y ahora, bueno, se lleva, el cartoncillo amarillo, y, como ya es el segundo, se tiene que retirar, del partido, y ahora sí, vamos a tener que ir, con Dana Odelo, para que nos platique, qué es lo que sucedió, en el terreno de juego, porque, hay un jugador, en el terreno, tendido, así es, Pablo, no alcanzamos a observar, demasiado bien, al parecer, solamente, se desvanece, el jugador, tenemos la reacción, de la banca de Chapus, un poco molesta, seria, ante esta reacción, pues, están jugando, obviamente, con el reloj, César Benítez, fue el jugador expulsado, y, evidentemente, el técnico, Humberto Andrade, de Veracruz, va a replegar, más a sus hombres, con 10, ahora elementos, en el terreno de juego, van a tratar, de mantener, este 0-0, que les viene, bastante bien, en esta jornada 13, de la segunda división, aquí vemos, como los jugadores, aprovechan, para hidratarse, el desgaste, ha sido, pues, bastante elevado, y señalar también, Pablo, la respuesta, de la afición, que se hace sentir, en el estadio, y bueno, los chapulineros, dando lo mejor de sí, y seamos, bueno, estamos seguros, que van a estar, luchando, hasta el último segundo, con tal de conseguir, la victoria, si, el expulsado, termina abandonando, el terreno de juego, pero en camilla, ya se comió, pues, más que unos segundos, me parece, que por lo menos, minuto y medio, aquí está la repetición, entrando con los tachones, por delante, y el árbitro, considera que es falta, el cabezazo, de los chapulineros, la pelota, que rosa, el larguero, y termina, por irse, arriba del marco, visitante, otra vez, los chapulineros, tocaron, y no le abrieron la puerta, 0 por 0, se mantiene, el partido, y otra de peligro, para los locales, pero, que termina en suspiros, en el graderío, estamos viendo la repetición, balón al área, Alan Hernández, vean como se eleva, y no llega, a conectar, como él hubiera querido, se salva nuevamente, Veracruz, y Oaxaca, Oaxaca nos tiene, con el Jesús en la boca, como dice, la pelota, no acaba de entrar, en la portería, y nosotros ansiosos, porque los chapulineros, saquen otros tres puntos, aquí en casa, y otra de las cosas, antes, de estas dos, de estos dos últimos partidos, bueno, este de Veracruz, y el pasado, contra Cruz Azul Premier, pues se hablaba mucho, de que chapulineros, tenía la gran oportunidad, de irse, a las, bueno, de meterse, en los primeros lugares, pero sobre todo, alejarse, de los, de los más cercanos, perseguidores, por los dos partidos, que iba a tener, como local, Cruz Azul, que no venía jugando bien, determina, por arrancar una unidad, o más bien, sin quitarle dos a chapulineros, y aquí también, uno de los sotaneros, pues está, manteniendo la, el marcador, pues ahora sí que empatado, en ceros, y eso, pues después de que se, se esperaba, un buen futuro, para los chapulineros, pues está convirtiendo, en una, una especie de pesadilla, porque de seis, posibles unidades, que podrías conseguir, en tu casa, pues solamente estás, arrancando dos, así es que, los chapulineros, tienen que ir por todas las canicas, viene el disparo, de pierna izquierda, del joven, Benítez, y al final, bien recuesta, el arquero, Monterde, otra llamada, de atención, pero, así nos parece, nos vamos a tener que ir, se tuvo confianza, en esta ocasión, pero como vemos, en la repetición, había tres elementos, que estaban esperando, el servicio, decide con este zurdazo, y la pelota, termina en el guardameta, algo importante, que mencionamos, Pablo, es el grupo tres, que está bastante apretado, pioneros de Cancún, que es el líder de la justa, tiene 33 unidades, está bastante despegado, pero la segunda posición, es para Tlaxcala, que tiene 25, chapulineros, tiene 24, enseguida está Orizaba, con 23, y Puebla, con 21, cuando vemos, otro ataque, por el sector de la izquierda, de los chapulineros, más con garra, que con buen fútbol, pero los oaxaqueños, no desisten, en el ataque, exactamente, aquí levantando, la cabeza del atacante, oaxaqueño, tocando para Chávez, este, intenta, meter el centro, se cruza muy bien, el defensor, verá cruzano, y otra vez, tiro de esquina, por el lado de la izquierda, para los locales, ahora si van a meter, toda la carne, al asador, los chapos, 2, 4, 6, 8, los que están en el área, esperando el centro, la pelota rebota, pega en la mano, de un defensor, así lo estaban pidiendo, los jugadores, de chapulineros de Oaxaca, el árbitro dice, no pasa nada, y que siga, el balón rodando, aquí, bajándola muy bien, el atacante, chapulinero, trataba de, conectar con el compañero, Efren, Sandoval estaba muy lejos, así es que, simplemente, queda en eso, en un suspiro, y los chapos, vuelven a tratar, de armar la jugada, ahora es el capitán, Dioset Jerónimo, que la está haciendo delantero, saca el disparo, pasa centímetros, del barco rival, y se vuelve a salvar, Veracruz, ahora sí, sorprendiéndonos, el capitán, el defensor, es ahora sí, de estos chapos, impulsando, llevando a sus compañeros, que traten, de dar el máximo, tratar de dar todo, ya en estos últimos segundos, del partido, y otro jugador, de Veracruz, una mano clarísima, la vieron todos los aficionados, del estadio, menos los abanderados, y el árbitro, se me hace que era, la más clara oportunidad, para el conjunto oaxaqueño, de adelantarse, sin embargo, no fue marcada, y vemos que, pues como mencionas, los defensas, se van al ataque, impulsando a sus compañeros, porque saben, que tienen la oportunidad, y la obligación, de sacar puntos en casa, se vienen partidos, más complicados, uno de ellos, ante Tlaxcala, cuando hay una jugada dura, aquí, en el terreno, de los oaxaqueños, viene Veracruz, con el ataque, el número 88, por el sector de la izquierda, va a mandar el centro, y va a haber tiro de esquina, para el Veracruz, sí, y aquí, avivándose los visitantes, y saben que, los últimos segundos, tienen que, alejar, el esférico, lo más, que se pueda, de su área, así es que, ahora están haciendo la chamba, porque tienen, del otro lado, del terreno de juego, la pelota, el tiro de esquina, va a mandar, a dos, cuatro, seis, atacantes Veracruz, bueno, buscando con bastante gente, en una de las últimas, jugadas de este partido, hace su chamba, la defensa, de los chapulineros, de Oaxaca, y ahora puede tener, la contra, cruza muy bien, el defensor, Veracruzano, y al final, termina, en saque de banda, para los oaxaqueños, ahora que se aviva, es el atacante, de chapulineros, con el saque de banda, buscando a Chávez, este, no pudo alcanzar, el esférico, se cruza muy bien, la defensa, y manda, una vez más, al saque, desde la lateral, levantando el rostro, número 93, buscando algún compañero, Juan de Dios Vega, no puede, hacer bien, el control, del esférico, y ahora la tiene, Rafa Pérez, Rafa Pérez, metiendo fuerte la pierna, Frenzando, va el disparo, y se cruza la defensa, una vez más, está, el esférico, en las manos, del arquero, que trata de salir, con balón a tierra, con su compañero, no, no se entendieron ahí, los defensores, Veracruzano, y bueno, solamente, tres, fueron los minutos, que agregó, el árbitro central, y varios de los jugadores locales, van a pedir, porque realmente, me parece, eso fue lo, lo que se perdió, en los dos jugadores, que se tendieron, en el terreno de juego, y ahí, sí, lamentable, este tipo de, decisiones arbitrales, pero bueno, la decisión está tomada, y señalar, que a Oaxaca, le faltó, más fútbol, en esta ocasión, tuvieron las llegadas, no así la definición, y estamos viendo, que el equipo de Veracruz, se sale con la suya, se llevan un punto, importante, de la verde antequera, y el conjunto, de los chapulineros, a seguir trabajando, porque se viene, un partido complicado, el próximo martes, ante Puebla, y de no sumar, bueno, se van a complicar, las cosas Pablo, en busca de este pase, a la liguilla, el equipo de Oaxaca, llega a 25 unidades, en el grupo 3, de la segunda división, exactamente, alcanzando, a Coyotes de Celaya, de Celaya, quiero decir, de Tlaxcala, perdón, quienes tienen también, 25 unidades, obviamente, habría que esperar, el partido, de Tlaxcala, también se pueden alejar, más de los chapulineros, de Oaxaca, pero lo que tiene aquí, este empate, de peligro, es que muchos, de los que vienen abajo, de Oaxaca, pueden dar alcance, a los chapulineros, vamos al terreno de juego, con nuestra compañera, Dana Ovelo, Pablo, así yo me encuentro, con Joset Jerónimo, capitán y defensa de Chapus, Joset, ¿cómo sentiste el partido? La verdad, muy intenso, tanto como el rival, como nosotros, buscaban un error, y pues la verdad, ambos hicimos buen trabajo, y sacamos, aunque hacía un punto, rescatamos. ¿Qué le hizo falta al equipo, para anotar el gol, Joset? Más profundidad, más ataque, y definir más, y tirar más al arco, para concretar la jugada. ¿Unas palabras para la afición? Que nos sigan apoyando, que nos desanimen, este, aquí dentro de, la siguiente, fin de semana, recibimos a Playa del Carmen, dentro de 15 días, y que nos vengan a seguir apoyando. Muchas gracias, Joset, felicidades, ahí están las impresiones, regresamos con ustedes, Pablo Yair. Evidentemente, el análisis del capitán, les faltó más profundidad, y la definición. Indudable, varias jugadas, se tuvieron en ambas, sectores de la cancha, pero faltó el toque fino, al mandarla, al terreno de juego, de esta manera, para adelantarse en el marcador, y que te parece Pablo, si analizamos las mejores jugadas, de este partido. Vámonos al resumen, de lo que fueron estos 90 minutos, por momentos bien jugado, del equipo, Chapulineros de Oaxaca, una de las jugadas claves, ahí pidiendo, la falta dentro del área. de lo que viene, de lo que viene, de lo que viene, Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento Bueno pues lamentablemente Chapulineros de Oaxaca no puede conseguir más que el empate entre estos Tiburones Rojos de Veracruz que vinieron a eso ¿no? a buscar no perder se echaron para atrás no dejaron jugar a no dejaron jugar a a Chapulineros se la dejaron a destruir y Chapulineros tampoco tuvo la puntería necesaria a la hora de estar frente al marco de Tiburones Rojos para poder definir este partido a su favor sin embargo puede estar satisfecho el Capi Ayala por el desempeño del equipo si bien al principio de los dos tiempos se estuvieron titubeantes y con cierto dominio del equipo contrario sin embargo poco a poco se fueron asentando en el en el campo de juego y lograron ser peligrosos tendrá que trabajar el Capi Ayala en lo que es la definición frente al marco GUS fallaron mucho los Chapulineros de Oaxaca tienes toda la razón esto lo platicamos en este primer tiempo cuando también tuvieron tres muy claras ahí el equipo de los Chapulineros de Oaxaca y en este segundo tiempo tuvieron tantas como cinco oportunidades para anotar pues mínimo un gol mínimo llevarse el triunfo con la mínima de un gol por cero pero lo que comentas no hubo la contundencia no hubo la fortuna de que cayera este gol así es que se irán con el empate solamente un punto para ambas escuadras con ese resultado Chapulineros llega a 25 puntos en espera de lo que pase con los demás equipos vamos a ver qué es lo que pasa lo puede rebasar Orizaba lo puede alcanzar Puebla Premier y bueno en esta carrera por el boleto a la liguilla el que preocupa a Orizaba porque bueno Puebla Premier no pelea por lo que es el ascenso y jugaría otra liguilla por otro lado bueno lo que le resta a Chapulineros de Oaxaca le resta una dura difícil dura y muy difícil visita a Tlaxcala con quien sí es rival directo en esta pelea por la calificación segundo lugar Tlaxcala segundo lugar de grupo vamos a ver qué pasa difícil compromiso en caso de que y bueno ya en esos momentos con 25 puntos ambas escuadras sí sí pero obviamente tiene un partido digamos de más Tlaxcala es correcto y después Chapulineros tendrá la oportunidad de cerrar aquí en casa contra el Inter Playa del Carmen que aunque viene abajo en la tabla general y en la tabla del grupo fue el equipo que le quitó lo invicto a pioneros de Cancún en un resultado sorpresivo entonces nada fácil la visita de Playa del Carmen aquí al estadio tecnológico donde juegan los chapulineros esperemos primero sacar un buen resultado en Tlaxcala que nos permita seguir estando entre los tres primeros del grupo y después cerrar con broche de oro contra Playa del Carmen para quedar en la parte alta de la tabla y recibir cuartos de final aquí en el partido de vuelta recibirlo en el estado tecnológico por lo cual es una gran ventaja encerrar en casa estos partidos de eliminación directa bueno pues ahí está precisamente este gran encuentro que se vivió hoy viernes fin de semana en punto a las 19 horas un juego que se vieron grandes emociones pero faltó esa parte faltó ese gol que no no se pudo concretar en ninguna de las dos escuadras y es que pues esperemos el próximo encuentro en casa y tengamos algo totalmente diferente bueno y el próximo encuentro que comentas algo difícil para el equipo de los chapulineros pero sabremos que el Capi Ayala sabrá trabajar con estos chapulineros de Oaxaca así es no se pierdan el siguiente partido de Chapulineros de Oaxaca aquí por la señal de MVM Televisión MVM Deportes el 18 el próximo viernes 18 de noviembre comenzamos con la previa en punto de las 16 18.45 de la tarde y bueno agradecemos mucho su compañía y su presencia nos vemos el lunes en MVM Deportes gracias Alfredo es un placer haber estado contigo y bueno pues nos estamos viendo más adelante muchísimas gracias saludos a todos y muy buenas noches nos vemos en el próximo viernes nos vemos en el próximo viernes Gracias por ver el video.